...que hace difícil movilizarse. En nombre de la Asociación Nacional de Magistrados y el Instituto de Estudios Judiciales, queremos darle la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre una visión crítica de la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. En las causas proteccionales se ha requerido la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes y la Universidad de Aguaportales, a través de su profesora Andrea Bustos, realizó un estudio durante los años 2018 y 2019, que fue publicado en diciembre de este año. ¿No se escucha? ¿Puedo hablar más fuerte o más cerca? Más cerca, ya. Bien. Esto, la idea es que sea un conversatorio y no que sea una exposición, por lo tanto, está muy bien que interrumpan, si no se escucha. Bien, como les estaba contando, que para la Asociación Nacional de Magistrados y el Instituto de Estudios Judiciales es un honor poder dar inicio a las conversaciones que vamos a tratar de mantener durante todo el año y agradecemos la comparecencia de ustedes, a pesar de todo el calor que hace en Santiago. Y este conversatorio, es decir, no es una exposición latera de parte de los expositores, nace a raíz de un estudio que realizó la profesora Andrea Bustos junto con sus alumnos de la Universidad Diego Portales durante los años 2018 y 2019 en el Centro de Medias Cautelares de los Juzgados de Familia Santiago a la Representación Judicial de los Niños, Niñas y Adolescentes en los Procedimientos Proteccionales. Y este estudio ella lo compartió con la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados y a raíz de eso nació la idea de invitarlos a un conversatorio para plantear las críticas y desafíos de un sistema de representación judicial de los niños, niñas y adolescentes. Les presento a Andrea Bustos, abogada de la Universidad Diego Portales, distinguida con excelencia académica como la mejor alumna de la generación 2008. En los profesionales, abogada litigante en el estudio Eluchans y compañía y centra su práctica en el arbitraje y la litigación ante los tribunales de primera instancia y tribunales superiores de justicia. En cuanto a la actividad académica, entre los años 2014 y 2018 fue profesora del electivo de destreza de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales llamada Escritura Legal. En el segundo semestre del 2018 y primer semestre del 2019 impartió la práctica electiva por medio de la cual realizó la investigación que motivó este curso, este conversatorio. Y espera este primer semestre del 2020, va a volver a impartir la escritura legal como un taller electivo en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Marcela, que está sentada a mi derecha, es abogada de la Universidad Católica de Valparaíso Tiene grado magisterial en Criminología y Justicia Penal Diplomada en Derecho de Familia Sistema Procesal Penal Mediación Política Pública en Infancia y Juventud Diplomada en Abuso Sexual Infantil Docente en Programas de Formación de Escalafón de Empleados del Poder Judicial y otros Tiene 20 años de experiencia en los servicios públicos en temas de violencia y representación de niños, niñas y adolescentes Y hoy es coordinadora regional del programa Mi Abogado María Pilar Después los hombres primero Doña María Pilar es abogada también de la Diego Portales Trabaja con la infancia en riesgo social desde los 14 años Realiza estudios postítulos especializaciones en derechos menores cuando se exigía antiguamente para ser juez de menores hacer este curso en la Universidad de Chile En el año 2002 asume como secretaria y juez subrogante el Tribunal de Menores de San Felipe Luego en el 2005 colaboró dando inicio en la reforma como juez titular del Juzgado de Familia de Viña del Mar Durante nueve años ejerce el cargo de juez en el primer Juzgado de Familia de San Miguel Y actualmente es juez titular del tercer Juzgado de Familia de Santiago Y juez preferente del Centro de Medias Cautelares de esta ciudad También es directora de la Fundación ECAM Que es fundación que trabaja con egresados de casas menores de Sename Forma parte de la mesa de infancia constituida por el Colegio Médico como miembro asesor Siendo también miembro de la mesa de infancia de la Asociación Nacional de Magistrados Don Francisco Estrada Que está sentado a mi izquierda Es abogado licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile Tiene magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia en la Universidad Diego Portales Exdirector Nacional del Sename Ex jefe de departamento de menores del Ministerio de Justicia Y miembro del Colegio de Abogados De la Sociedad de Políticas Públicas Asociación de Abogados de Familia Asociación Chilena Justicia Terapéutica Miembro del directorio de la Fundación Niños Primero Director de la Fundación América por la Infancia Académico y abogado litigante en Derecho a Familia Es director ejecutivo de la Corporación Infajus Infancia, Familia y Justicia Y consultor en temas de derechos del niño, sistema proteccional, justicia juvenil y derechos familia Ahora quiero darle la palabra a Andrea para que nos cuente acerca de su estudio Muchas gracias, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy Mi presencia hoy día acá estaba por la investigación que llevé a cabo con alumnos de la Universidad Diego Portales, la Facultad de Derecho Una investigación que llevamos adelante entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 Que tuvo por objeto efectuar un reporte acerca de cómo se están ejerciendo en la práctica las curadurías ad litem El estudio se centró en la región metropolitana Y nuestros entrevistados fueron jueces de tribunales de familia de toda la región metropolitana Curadores ad litem Consejeros técnicos de tribunales de familia Y también profesionales de residencias de niños En nuestro estudio, este reporte de cómo se está ejerciendo en la práctica, en los hechos, la curaduría Estableció ciertos parámetros para poder efectuar el diagnóstico Uno de los parámetros fue la designación del curador ad litem En qué etapa del proceso proteccional se designa el curador, ¿no es cierto? Y quiénes son específicamente los profesionales que están ejerciendo esta relevante labor Otro parámetro para el diagnóstico fue Cuáles son los medios de información que están utilizando los curadores Para conocer las causas en que son designados como abogados de niños En tercer lugar, también se consideró como parámetro para nuestro estudio La entrevista que tiene o no el curador con el niño que representa en el juicio proteccional Finalmente, y el último parámetro que consideramos fue ¿Cuál es el rol del curador ad litem? Y cómo sería una curaduría ideal sin restricción ni límites de recursos Este estudio, les hago presente, se enfocó en la región metropolitana Y se abocó a las curadurías en el ámbito proteccional ¿Bien? No consideramos otro tipo de procedimiento de la ley de tribunales de familia Se consideró el proteccional porque dada la gravedad, ¿no es cierto? De la materia que se ve en este tipo de procedimiento Quisimos elegirlo, ¿no es cierto? Para efectuar el estudio De estos parámetros que yo les he mencionado La investigación nos permitió establecer diversas conclusiones ¿Bien? Pero en el día de hoy escogí tres para comentarlas a ustedes Y para que luego con los demás expositores y con ustedes también Iniciemos este conversatorio Existen falencias definitivamente en el ejercicio de las curadurías En lo que uno observa en la práctica Uno de ellos, quizás el principal Es la inexistencia de una relación entre el abogado y el niño ¿Ya? En muchos de los casos que pudimos observar No se genera realmente, en muchos casos Un vínculo de confianza entre el abogado Que representa a un niño en un procedimiento de vulneración de derecho ¿Bien? Cuando hablo de un vínculo de confianza Estoy diciendo precisamente eso Una relación, una relación que se mantiene en el tiempo Y que va evolucionando también en el tiempo Por lo tanto, cuando me refiero a un vínculo de confianza Quiero decir que esto no se agota Siquiera con una entrevista correctamente realizada a un niño Que es parte de un juicio preleccional Tener una relación o un vínculo de confianza Va mucho más allá de eso Y un ejemplo que a mí me gusta citar Porque me parece muy clarificador Es la relación de confianza Que muchos de los que están acá abogados Sabrán, uno sostiene como abogado Con sus propios representados adultos Cuando representamos a un adulto en juicio Hay ciertas cuestiones Que la verdad, nadie nos enseña en la universidad Y que damos por sentadas Que son esenciales a la labor que ejercemos Cuando representamos a un adulto Damos por sentado, por ejemplo Que tenemos que conocer a nuestro cliente Que tenemos que reunirnos con él Que entendemos que entender su planteamiento Sus necesidades, lo que busca en el juicio ¿Bien? También sabemos que tenemos que estar disponibles Para atender todas las dudas que el cliente puede tener Y por supuesto, para explicarles De qué se va a tratar su proceso judicial Pues bien Esto que puede resultar tan de perogrullo En la representación judicial de adultos Se relativiza en la práctica Muchísimo respecto de los niños Y quiero decir que se relativiza en la práctica Porque la investigación arrojó Que desde lo teórico Hay bastante consenso En que la entrevista con el niño ¿No es cierto? Aludiendo a este vínculo de confianza Es fundamental en la representación judicial Porque es consustancial a la labor de un abogado Más de un abogado litigante Pero este consenso Desde lo teórico Cuando uno lo empieza a mirar en la realidad Y ver qué es lo que pasa No hay un correlato Se esgrime muchas razones Para que Por las cuales los abogados No conocen a los niños que representan Y a los que sí logran conocer Los hacen en condiciones bastante cuestionables Por lo tanto Si ni siquiera Un abogado Conoce En condiciones adecuadas Al niño que representa ¿Cómo uno podría sostener Que ahí hay Un vínculo de confianza Entre ese abogado Y ese niño? Imagínense ustedes Este vínculo Que es tan importante En la representación judicial La relevancia que cobra Cuando estamos hablando De un niño Que ha sido víctima De vulneración de derechos El estándar se eleva Es decir Si en un caso X Ya es importante ¿No es cierto? El vínculo En un procedimiento proteccional Esto simplemente Se exacerba Y es aún más importante De ahí lo preocupante De que en la práctica No se esté generando En muchos casos Esta relación personal Y de confianza Con el niño En segundo lugar Otro nudo crítico Observado En la investigación Y que no es ninguna novedad Porque más o menos Todos los operadores jurídicos Lo conocen Es la falta De conocimientos Y habilidades En temáticas Interdisciplinarias Que confluyen En el conflicto Que se observa En el procedimiento Proteccional Hay falta De conocimientos Y habilidades Tanto por el lado De que Los curadores No están siendo Suficientemente Capacitados Para ejercer La labor Que realizan Para relacionarse Con su representado Reclaman Insistentemente Los curadores Carecer de herramientas Para poder sostener Una conversación Con un niño Y también Esta falta De habilidades Y conocimientos Se observa En muchos casos No en todo Por supuesto En la falta De trabajo En equipo Interdisciplinario El curador No puede Trabajar solo Porque el conflicto Que se evidencia En un juicio Proteccional Es absolutamente Multidisciplinario O sea Multidimensional Y por lo tanto Confluyen Otras disciplinas No solo La jurídica Me refiero Específicamente A psicología Y a trabajo Social En consecuencia Cuando estamos A un curador Vemos a un curador Que está solo Trabajando Que no ha sido Capacitado Que tampoco Cuenta con un Equipo Interdisciplinario Para abordar Sus casos Es un curador Que se siente Falto de herramientas Para poder desempeñar Bien su labor Un elemento Importante Que quiero destacar En este nudo crítico Es que Se reclama Mucho La falta De oferta De capacitación Yo creo Que la investigación Arroja La disposición Que existe De parte De los operadores Jurídicos De formarse De capacitarse Y de aprender Pero ¿Quién enseña esto? ¿Dónde están los cursos? Los seminarios Las capacitaciones? ¿Qué ha hecho El mundo académico Universitario A este respecto? En ese sentido Me parece que hay Una deuda importante Del mundo académico Y del mundo De la infancia En este sentido En tercer lugar Y el tercer nudo crítico Al que me voy a referir Y final Tiene que ver Con la independencia De los curadores Los curadores Y esto lo dijeron La mayoría De los entrevistados Debe ser Fiel y leal A los intereses Y derechos De su representado El niño Pero esta independencia En la práctica Lamentablemente Se está viendo afectada Por determinadas circunstancias Una de ellas Es el sistema De nombramiento Actual De los curadores Ad litem Sabemos que por ley Los curadores Son designados Por los jueces De familia Está bien Sin embargo Que el nombramiento Específico De la institución Que va a llevar a cabo La curaduría Sea Efectuado por el juez Y no por ejemplo A través de un sistema Computacional Aleatorio Le hace al curador Perder independencia Respecto de ese juez Porque ese curador Fue nombrado Por un juez determinado Entonces Pierde libertad Para disentir No lo dicen Así explícitamente Pero es lo que se observa Pierden Actividad En el procedimiento La labor De impugnar Los recursos De hacer Confrontaciones A la audiencia Cuando ese juez Al que yo voy a confrontar Es el mismo juez Que pasado mañana Va a nombrar A la institución De que la Formo parte Para ser curadora Para ser curadora Algo se limita Ahí En esa independencia Que debe tener El profesional Y por otra parte La independencia También debe estar Dada respecto A los adultos Del procedimiento El curador Es un adulto Se siente más cómodo Naturalmente Hablando con adultos Pero siempre Debe mantener El foco En quien es Su representado Y su representado Es el niño Y al respecto Quiero señalar Que esta independencia No debe confundirse Con falta de colaboración Que es algo Que es algo que se reclama Bastante Desde el mundo De la residencia De los niños Que a veces Enarbolando la idea De independencia El curador No quiere hablar Con la residencia No quiere mantener Contacto con ella En consecuencia Que en circunstancias Más bien Que uno de los elementos De la curauría ideal Que yo les comentaba Que también evaluamos En este estudio Es precisamente Que el curador Sea un articulador De redes Y sea un facilitador Y eso No contradice Para nada Su independencia Son dos cuestiones Que corren Por caminos paralelos Les mencioné Tres nudos críticos Hay muchos más Y uno Que exceda A los curadores Pero lo quiero dejar Mencionado Planteado Porque diría Que es de los primeros Que salta a la vista En el estudio Y tiene que ver Con que necesitamos Todos saber Quienes ejercen Hoy día Las curadorías Ad litem No hay Un registro Oficial Conocido Por todos Que nos diga Que instituciones Y con que números De profesionales Cuenta para ejercer La curauría Si nosotros Visibilizáramos Esa información De manera pública Y oficial Quedaría en evidencia Entre otras cosas La escasez De profesionales Disponibles Que existe hoy día Para ejercer Una labor Tan importante Como es representar A un niño En un procedimiento Proteccional Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias A los asistentes Hay gente Que venía de regiones Está la profesora Silvia Saavedra De Temuco Por ahí Hay puntareno También Menos gente Mira Y están por este dimanio Ya mira Es bien impresionante Encuentro yo Porque ha costado mucho Ha costado mucho Construir Como un problema La representación Jurídica De la infancia Dentro de todos Los temas Que han sido críticos En los últimos ¿Qué? Tres años Seis años Dependiendo de cuando Hagamos el corte Del último hito De crisis En nuestro sistema Proteccional El tema Del abogado Del niño Ha sido un tema Que ha sido Ha pasado colado La educación pública Y buena parte De los problemas Que Andrea Identifica Muy agudamente En su estudio Tienen que ver Con ese déficit De construcción Como un problema ¿No? Yo Partí trabajando Con infancia Al año 1991 En quinto año En mi escuela Visitando la torre Torre 3 y 4 Puente Alto En la torre 4 Estaban los procesados Del antiguo sistema Pero en la torre 3 De Puente Alto Estaba todo lo que hoy día Sería San Bernal Lo que fue Cot tiempo joven Algo menos ¿No? Lo que hoy día sería Cot Cread O el Barino Pudahuel Sobre todo ¿No? En la cárcel En las secciones de menores De las cárceles de adultos Se encontraban Por la carencia De la infraestructura Que teníamos En nuestro país Aquellos niños Que estaban Por protección O porque habían Sido ya Degrados Sin incendimiento Y habían quedado En espera O en aplicación De una medida De protección Del sistema anterior ¿No? Entonces Durante muchísimos años Yo hice defensa De niños Internados Privados De libertad Que estaban Tanto Repito En la situación Pre-expernal Juvenil ¿No? Esa situación En que se confundía Muy acorde Con el modelo tutelar Al menor abandonado Y al menor delincuente ¿No? Lamentablemente En estas cuestiones En nuestro país Hay ciertas mejoras Que tienen sus costos La introducción De un sistema penal Juvenil De una reforma Para el penal En el sistema penal La incorporación Fuerte De la defensoría penal Pública En la prestación De servicios Para los adolescentes Infractores De vino Sobre todo Por una decisión Que tomó La directora Nacional de Sename En el 2005 Delia El Gato En el cierre De una serie De proyectos Que lleva Una cierta historia En la defensa Repito De niños Tanto infractores Como protección Eso ocurre En el 2005 Delia El Gato Toma esa decisión Contra la oposición Del ministro de justicia Y se hicieron una serie De programas En todo el país En toda la región En el país Había un programa Ejecutado Por programas colaboradores Que realizaban esta cuestión Delia Lo único que va a dejar Adelante Funcionando Va a ser los PRJ Que van a ser Primero 6 PRJ Aquí está Hernán Fernández Que era director Del PRJ Umbrales El de Ashnu Donde estaba La Paulina Solí Y 4 PRJ más En todo el país Durante unos 6-7 años Vamos a tener Muy poquito Muy poquito Abogado En Repito 6 programas Financiados por Sename Para la defensa De niños Vulnerados a sus derechos Pero fundamentalmente Con la vulneración Doble Con la idea De que el abogado También subsane Subsidie Tenga una presencia En la sede penal Entonces Cuando Repito Cuando emergen Todos estos problemas A la luz pública De la situación Del sistema residencial La pregunta Por los abogados De los niños Es una pregunta Que se hace Muy tardíamente Muy fragmentariamente Han habido Una serie De decisiones Jurisdiccionales Que han ido Nombrando curadores Si uno ve La estadística De la Corporación De Ciencia Judicial Esto fundamentalmente Se levanta En 2015 En distintas regiones En Concepción Y en Santiago No solamente En Agustín En Santiago Y uno observa Y uno observa Que hay un déficit Del Estado Del diseño De políticas públicas En responder A esta necesidad Que el mundo Jurisdiccional Va construyendo Repito Como una necesidad Una función Que se requiere Al día de hoy Lo que tenemos Es otro escenario Junto con lo que Andrea Ha mostrado Yo creo que Repito Muy lucidamente Respecto a aquellos Que podríamos denominar Curadores tradicionales Hoy día También tenemos Una propuesta Que hace el Ejecutivo Que me imagino Marcela va a contarnos Acá Que es el programa Mi Abogado Que he diseñado Del Ministerio de Justicia Busca dar una respuesta A esta cuestión Con algunas limitaciones Creo La principal Creo que Es una limitación Institucional Todos sabemos Que tenemos En el país Cuatro corporaciones De asistencia judicial No tenemos Un servicio nacional De asistencia judicial Cada una Tiene estructuras Jerárquicas distintas Y entonces Mi Abogado Se inserta En todas Estas cuatro O corporaciones De asistencia judicial Con las complejidades Que cualquiera No hay que ser Ningún experto En política pública Para imaginar Que instalar Equipos En cuatro instituciones Distintas Que tienen lógica En recursos Que hasta contabilizan Y tienen códigos Informáticos distintos Es muy complicado ¿No? Yo creo que tenemos Un malla De la Esfuerzo De los recursos Presupuestarios Que se han Puesto por delante De los diseños A nivel de estudio Hay un problema De ubicación Institucional Que no podemos Sino subsionar Hoy día Hoy día En la prensa Ustedes todos van a ver Al Defensor Penal Público Anunciando Licitación de servicios De defensoría En comisarías Ampliando aún más La prestación de servicios En la Defensoría Penal Pública De modo tal De que En las comisarías Aquí al lado Estamos Una cuadra De la tercera comisaria De Santiago Con unos Focos más grandes Uniración de derechos Institucionales Adultos Adolescentes Niños También En los últimos Tres meses Acá Sin embargo Nuevamente Se va a producir Esa cuestión Que es muy ¿Cómo decirlo? Asimétrico En el mundo penal Juvenil Vamos a contar En el mundo adulto Vamos a contar Con un defensor De muy buena calidad A las horas O minutos De haber sido Detenido En el mundo Proteccional No vamos a tener Nada De ese tipo Todavía Salvo Mi abogado Que llega mucho Mucho más después Porque nuevamente Tenemos Repito Un problema De diseño Institucional Tenemos problemas De diseño Normativo El artículo 19 La ley 19.0668 La ley No construye El derecho A defensa Lo que hace Es construir Unas situaciones En dos Hipótesis Que permiten Algo Pero no es Un derecho A defensa Por lo tanto Tenemos una serie Problemas En el sistema Actual Que no logran Ser subsonados Adeguadamente Por lo Esfuerzos Que hoy día Se están haciendo Entonces me parece A mí que la primera Cuestión es Construir los problemas Y que cada actor Asuma su responsabilidad Me parece a mí Que la judicatura Enfrentada A abogados Que como hoy Dice Andrea Ni se entrevista Con los niños Ni se entrevista Con los hogares Rechazan Entrevistarse Yo tuve un caso Muy reciente En que El hogar le pedía Que por favor Fuera ver al niño A un curador Que lleva Dos mil causas Y le decían Nunca respondieron El correo Y ese chico Lo estaba pasando Muy mal En el hogar Y requerían Una respuesta Una ayuda Específicamente El abogado Le podía tener que hacer Bueno Ese tipo De decisiones Por parte De ese tipo De actuaciones De omisiones Me parece Que constituyen Aquello que El mundo Procesal penal Nuevamente Hemos hablado De abandono Material de la defensa Y el abandono Material de la defensa Significa En sede Procesal penal Que el tribunal Una vez que Ha abandonado La defensa Suspende audiencia Designa Nueva audiencia Con nueva fecha De día y hora Y nombra Abogado público En el caso De la defensoría Es más fácil Puede estar La defensoría penal Pública En el mundo Proteccional Acá Es posible Es posible Construir Mecanismo O para que Mi abogado Asuma En algunos casos Cuando corresponda Por su punto Intervención Eventualmente O Desde el mundo De la sociedad Privada De la asociación civil Está aquí Suana Suazo Que muchas veces Ha sido curadora En causas particulares Contenciosas La asociación De abogados Familias Ha prestado Y ha estado Disponible Yo soy parte Del director También A colaborar Con la judicatura Si requieren Efectivamente Abogados Que sean expertos En derechos Familias Que tengan Una especialización Y que puedan Tomar rápidamente Audiencia Para que no se les caigan Porque también Es cierto Que el declarado De la defensa Puede generar Un problema De agenda Hay disponibilidad De distintos actores A esta cuestión Sin ir más lejos La corporación Que yo dirijo Que es muy pequeñita Llegamos acá Un piloto Con apoyo De la Fundación San Carlos Maipo A raíz del cual Salió el estudio Que también Hemos hecho público En algunas redes sociales Y en la página De nuestro blog Y curadores Y sobre todo Juzgados De lo que llamamos La periferia Pellaflor Wynn Y jugado Puente Alto No han nombrado Curadores Y no han pedido Tomar causas Que a veces Exceden Lo que nosotros Queríamos Que era Internación Porque justamente Hay muchos casos En que Como bien Tendría Las causas Quedan votadas No hay una El niño Se ha entrevistado Con 20 personas más O hay que tomar Decisiones muy importantes Y no sabemos Y la judicatura Quiere la seguridad De que haya Una información Para los adolescentes Hay buenas razones Para que la judicatura Asuma como un problema En el cual ella puede Ejercer sus labores Estrictamente jurisdiccionales Repito En el centro de justicia Al menos una vez al semestre Por lo que me cuenta La judicatura de garantía Al menos una vez al semestre Se declara abandono Material de defensa Frente a un abogado Que no sabe Evidente Que no se sabe Lo que está haciendo Acá En familia Y lo sanciona Nada más Muchas veces Acá Nunca hemos sabido eso Nunca hemos sabido Que eso ocurra Cuando tenemos Decisiones Que son Tremendamente significativas El juez de familia Es uno más En la cadena De Enchega de insumos Información Construcción de información Por lo tanto Es muy difícil Que un juez de familia Tome una buena Decisión de calidad Si el dame Enchega de información Pobre Información de calidad Si los programas Se dame Enchega de información De calidad Y muchas veces Se cura Algunos de ellos Si el abogado Nunca entrevistó Al niño En una familia Entonces Por supuesto Que la judicatura de familia Tiene un escenario Muy complicado Para tomar buenas decisiones Pero una de las cuestiones En que puede hacer Una diferencia Para exigir Intensionar A los actores En ese tema Es esta cuestión Los deberes mínimos Me parece a mí Y lo construyo Jurídicamente Hay siete deberes mínimos Entrevistarse Y construir esa relación Que decía Andrea Permanente con el niño Entrevistarse previamente A audiencia Y permanentemente con él Los niños De sistema proteccional Son niños Que han experimentado El abandono La pérdida Del vínculo Con un adulto Por lo tanto No basta No basta Que usted fuera a Barudi Una conversación Afuera del pasillo Que es lo que muchos curadores Uno ve que hacen Aquí en el Juzgado de Santiago Se requiere Una construcción Periódica Permanente Establecer canales Hoy día Las clases Que yo he dado Le contaba A los abogados Como En redes sociales Yo tengo En mi messenger En Facebook A dos chicos Que son defendidos Por mí Y que aprovechan Ese camino Para comunicarse Conmigo Cuando quieren Contarme algo Me acaban de contar Ayer De que un chico Se escapó Y me interno ¿Por qué otra chica Me cuenta de eso? Ese es un mecanismo Que está a disposición De ellos Que yo no tengo De hacer nada Para ellos Ellos saben Cómo encontrarme Ellos se contactaron Conmigo Por redes sociales Y tienen ese vínculo De comunicación Conmigo Por lo tanto La construcción De ese vínculo De confianza Es extremadamente Significativa En segundo lugar Como decía Andrea Y voy terminando La entrevista Periódica Con los profesionales Que intervienen Tenemos que Hacernos cargo Que el sistema Profesional Está muy tensionado Hay una serie De déficit Los informes escritos No contienen Toda la información De los casos Creer que Del puro estudio De los antecedentes Escritos Uno va a construir Una hipótesis De un caso Es una mirada Muy pobre Como se trabaja En temas sociales En general Y en temas De intervenciones Con niños Y familias Multiproblemáticas En específico Luego hay que Extraditarse Por supuesto Además con la familia Los niños Lo posible El objetivo central Debería ser Simple la reunificación Familiar Y cuando eso No es posible Ir a otro escenario Y para eso Justamente Tenemos que Hacer todos los esfuerzos Posibles Para juntarnos Con esta familia Y eso significa Movernos nosotros No quedarnos En la oficina Por supuesto Esperando que vengan Uno de los problemas La familia Multiproblemática Justamente El charlado El tener que ir Al COSAM A los juzgados A los DAM A los programas Si el abogado Va a hacer Una oficina más A la cual tiene que ir Bueno Nos va a ir Como le va A los demás También En cuarto lugar Me parece Que un deber mínimo De un abogado Hoy día Es el estudio De los antecedentes De todos los antecedentes Del proceso Por supuesto En quinto lugar Como también decía Andrea La impugnación De las dediciones Y los alegatos Ante los ciudadanos Superiores Si usted Recuerda cualquiera La base de datos Jurisprudenciales Vilex O Legal Publishing Y revisa Corte Zurema Ponga Medina de Protección O vulneración de Derecho No tenemos Ningún fallo Significativo En lo último Desde que comenzó La ley De los ciudadanos Esta es la única Corte Zurema En la región Yo se lo he dicho En presencia De algunos ministros De corte Es la única Corte Zurema En la región Que carece De un fallo Importante Un landmark case Un fallo Que existe En materia De niños Vulnerados A su derecho De internado No tenemos Ningún fallo De Corte Zurema Y no lo tenemos Por supuesto Y eso es lo que Los ministros me dicen No porque ellos No quieren tenerlo No tenemos Porque los abogados Los litigantes No llegamos con recursos Y no se alegan Esos recursos Luego muchas veces Entre la Suprema Yo solamente Un pequeño piloto De 30 casos Alegué 4 veces Entre la Suprema Y la Suprema Me consta La cuarta sala Entendió algunos De los problemas Que tiene hoy día El sistema proteccional En este punto específico Luego además Me parece bien Que los abogados Tenemos que producir Prueba propia Creer que va a bastar La prueba Que entregan los DAM Es desconocer La pobreza Y la grave crisis Que está el sistema De diagnóstico Envolatorio de Sename Que no ha tenido En estos años Ningún Ativo de solución O sea Hay cosas que Sename están mejorando La residencia Pero los DAM No han tenido Ninguna mejora Y no veo Que hubieran Ninguna mejora En los próximos dos años Para ser muy franco La directora Hace dos semanas En una reunión Comentó Una serie De revisión De toda la oferta Ambulatoria Pero eso es Demasiado grande Como para lo que uno requiere Y finalmente Y con este término Tenemos que Los abogados De los niños Reguardar el derecho De los niños De tener la relación Directa regular Con ellos Cuando están internados ¿No? La nueva arquitectura Del artículo 229 Del Código Civil Me parece a mí Que establece Muy claramente Muy claramente No hay duda En esto En la doctrina De que cuando usted En un juicio Le quita el cuidado Personal a uno Y entrega el cuidado Personal a otro padre El otro El otro Usted El otro Tiene siempre Que fijar La relación Directa regular Yo le digo A mis alumnos Aunque haya tenido La abogada Los Simpsons Para el abogado Al mundo Usted le van a fijar La relación Directa regular A mí me parece Eso mismo ocurre Si uno lo lee En relación Con el artículo 57 De la ley De menores Que entrega El cuidado Personal Al director De residencia Entonces Lo que tenemos Es que usted No es que le quitó A uno Sino que le quitó A los dos padres Y entregó A este tercero Y por lo tanto Me parece a mí La determinación De un régimen De relación Directa regular Tiene que ser De sede jurisdiccional No puede ser entregado A los directores De residencia Los directores De residencia Han fracasado En entregar Mecanismos Que sean Déjenme decirlo así Mínimamente Similares A los que tienen Los chicos En penal juvenil En penal juvenil El reglamento De penal juvenil Que tuve la oportunidad De dirigir La redacción De ese reglamento Establece que Todo niño Hoy día Hoy día En el sistema Penal juvenil En esta región Tiene al menos Dos visitas A la semana Una tiene que ser En fin de semana Tiene que ser En fin de semana Hoy día Hasta hace un año y medio Yo tuve casos En los cuales La Casa Nacional Del Niño Lo asignaba Como visita A la abuela De un niño De dos años De once meses Lunes y miércoles De nueve a once De la mañana Lunes y miércoles De nueve a once De la mañana Esa es una vergüenza No hay ninguna razón Jurídica Ninguna razón técnica Para que en la Casa Nacional Del Niño Una familia No puede Ir el fin de semana Esa es la consecuencia Que hemos tenido De entregarle A los directores De residencias Y centros residenciales Una facultad Que en el diseño Normativo actual Es de ese reporte Constitucional Creo que Esas siete Son los deberes mínimos Que ante cuya Déficit y omisión La juiciosa Tiene que Declarar Abandono material De la defensa Gracias Ah, verdad Tengo que pasar Ustedes tienen micrófono Hay una Como esto es conversatorio La dificultad Que tenemos los jueces Es que podemos Declarar abandonado La defensa De hecho Nosotros podemos Nombramos Otros curadores Pero no hay una sanción No podemos establecer Sanciones Al que abandonó La defensa Marcela Gracias Hola a todos Y a todas Pensaba Cuando La magistrada Susan Sepulga Me invitó A venir A esta conversatorio Se me vinieron A la cabeza Varias Palabras Varias ideas Varias de ellas Las compartí Con parte de mi equipo Equipo de la región Metropolitana Que está compuesto Por 45 personas Entre ellos Abogados Psicólogos Trabajadores Sociales Técnicos Jurídicos Y apoyos Administrativos Pero la primera palabra Que se me vino A la cabeza Fue el tema Del reconocimiento Hemos escuchado Y la verdad Comparto Varias de las críticas A lo existente Sin embargo No podemos No podemos sino Reconocer Y valorar La mirada De Estado La mirada Desde el contexto Social Y las miradas Individuales Y tímidamente Institucionales Diría yo Que nos han llevado Al Estado Donde hoy Nos encontramos Si no existieran Todas aquellas Instancias No estaríamos Hablando Hoy día De las falencias Por lo tanto Primero es reconocer Que todos los que Hemos trabajado Por años En la representación Judicial De niñas Niñas Y jóvenes Vulnerados En sus derechos Básicamente PRJ Universidades Fundaciones La Corporación De Asistencia Judicial A través de La Unidad De Curaduría El Centro Integral Por los Derechos Del Niño Y otros centros Además Incluso OPD Nos han marcado El territorio Nos han marcado La base Nos han permitido Soñar Y estar hoy Criticando Estableciendo Nudos críticos Y a mí me parece Bien Me parece Perfecto Reconocer Y valorar Esas instancias ¿Por qué? Porque desde los errores Llegamos a comprensiones Que son significativas Por lo menos Para mí En lo personal Y para mi equipo Ya hablo de equipo Porque una de las cosas Más valoradas Creo yo A través del ejercicio Profesional Es el trabajo Con otros Y con otras Valorar ese esfuerzo Además con aquellos Que han estado Porque La idea es Propender hacia La asociatividad Y la colaboración En lugar De la competencia Lamentablemente Oferta Efectivamente Es escasa Pero Los requerimientos Que tenemos Los curadores Ad litem Son demasiados Son muchos niños Niñas y jóvenes Que requieren De la representación Jurídica Y de verdad Los curadores Existentes hoy en día Es escaso Eso por una parte Luego La construcción De la defensa jurídica Técnica Especializada Aquí hay varios Que trabajamos Es lo mismo No me voy a detener En aquello Tenemos un corpus jurid Que efectivamente Nos valida Nos da señales Desde la convención Americana De derechos humanos Hasta el 19 Número 3 De nuestra constitución Pero me voy a detener En una institución Que yo quiero Pues trabajo en ella Hace muchísimos años Y que creo que Por ley Además Da la base Al acceso a la justicia Eso está establecido Desde 1981 Por ley Que es la Corporación de Asistencia Judicial En todos sus aspectos Y sus especificidades No solamente El programa de mi abogado Que bien dice Como bien dice Francisco Se anexa Y se entrelaza En las corporaciones De asistencia judicial Con todos los bemoles Que eso puede tener Pero que sin embargo Después de dos años De funcionamiento Ha dado Luces De que es Por lo menos Un programa efectivo Pero no efectivo Porque Sigamos ciertos estándares Establecidos Desde antes Sino que es un modelo Que se enlaza Con ciertos principios De nuestra institución Más allá Del programa Mi abogado Específico De la territorialidad Del trabajo En contextos complejos De la vulnerabilidad De nuestros Usuarios Y usuarias Como corporación Digo Entonces Valoro La institución En que nosotros Estamos hoy Representando A niños Niños Y jóvenes El modelo Que tengo La fortuna De coordinar En la región Metropolitana Que Es un modelo Conconstruido Y es Maravilloso Poder decir Además Que Nos dieron Solo alineamiento Y bases Teóricas Pero se ha construido Desde una práctica Reflexiva Y eso quiere decir Que hemos cometido Muchos errores Y que Si hemos llegado A algunos estándares Que son validados Por varios De los operadores Del sistema Es porque Hemos Hecho nuestro trabajo No por nosotros Sino que Porque los niños Niñas Y jóvenes Que representamos Merecen A los La mejor defensa A los mejores abogados A los mejores psicólogos O psicólogas A los mejores trabajadores Técnicos Ellos necesitan Que nosotros Estemos a su servicio Y este Este modelo Además de ser Conconstruido Es dinámico Es dinámico Porque se refiere A procesos vivientes Por lo tanto No podemos pretender Protocolizarlo todo Y establecer protocolos rígidos Toda vez que La vida de los niños Está en desarrollo La nuestra también La vida también Entonces Cada vez que Estamos Que intentamos Protocolizar Viene algo Distinto Que nos hace Modificar Incluso Las intervenciones Pedir disculpas Si es necesario En fin Hemos 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 ido dando Tres pasos Avanzando Pero así es ¿Qué rescato Yo De esta Del programa Y del modelo En específico La interdisciplinaridad? Y me voy a detener En esto Porque Andrea lo mencionó Pero Nosotros Nosotros Llegamos a este Conflicto Jurídico Que a la base Es un conflicto Multidimensional Es psicosocial Por lo tanto Los abogados Vamos a Intentar resolver Un conflicto Psicosocial Es complejo Porque no tenemos Todas las competencias Y las habilidades Para hacerlo Por más que estudiemos Además Podemos estudiar mucho Por lo tanto Se valora La incorporación Pero no como asesoría No como apoyo Sino que como Una integración Efectiva En la defensa En la estrategia De la representación Jurídica De un niño Niña Y joven No son asesores Son parte De la estrategia Son parte De la curaduría Las dublas Psicosociales Y los técnicos Además Que están En nuestro programa Y eso De ahí me detengo Un niño Requiere mucho Niño Niña Joven Requiere mucho más Que un abogado Requiere de un equipo Que sea capaz Entonces De leer Lo que a él Le está pasando De leer El contexto Donde está Y qué nos ha pasado Con eso Y vengo El otro día tuvimos Una capacitación Respecto de los estándares Y nosotros pensamos Partimos al revés Deberíamos haber tenido Los estándares Y no haber avanzado Nosotros avanzamos Y en este avance Nos dimos cuenta Que entonces La interdisciplinaridad Era un sello Otro sello Insignificativo Y que nos dio Mucho miedo Al principio Era Que me acuerdo Que una de las magistradas Aquí presentes Me preguntó Cuando nos conocimos Si nosotros Íbamos a defender El interés Superior O el interés Y yo en su oportunidad Le dije Estamos en tránsito Estamos en tránsito Porque no sabíamos Si efectivamente Íbamos a operar Como Desde el interés Superior Sin saber mucho Que es A pesar de todo Lo que nos dicen O desde el interés Manifiesto Que no sabemos Bien cómo levantar Hoy digo Que estamos más cercanos Al interés Manifiesto Al interés Superior Más cercano En ese sentido Porque hemos Los niños Nos han enseñado Nos han enseñado A escucharlos Nos han enseñado A leerlos Nos han dicho Lo que necesitan Nos han alegado Cuando yo he cambiado Un curador Por ejemplo Por razones administrativas Y ha ido un niño A la oficina A increparme De por qué Le cambié Un curador Y le encontré Toda la razón Y tuve que Reversar la decisión Pero ese empoderamiento Esa comprensión Que queda de verdad Como en el corazón De quienes estamos En esto Uno dice Bien O sea por fin Alguien reclama Que no sean los operadores Que sean los niños Otro sello distintivo De nuestro programa Tiene que ver Con el desplazamiento Territorial Tal como lo señalaba Francisco Nosotros no nos quedamos En la oficina esperando Entrevistamos a los niños Nos relacionamos Con las duplas Vamos a los hospitales Tenemos un turno 24-7 Es significativo Para poder estar Al servicio Efectivamente Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque efectivamente Los abogados Tienen una carga laboral Menor Que es dentro De los estándares No así las duplas Psicosociales Que tienen una buena Carga laboral Pero también tiene que ver Con otro sello Que es la especialización Me detengo dos segundos En el tema De la especialización Porque No se requiere No se requiere Especialización Solamente Al momento De entrar A conocer Una causa Los abogados Los psicólogos O quienes nos relacionamos Con niños Y así está En varias legislaciones Y en varias normativas Que nosotros podemos Tener acceso Necesitamos conocer No solo Del derecho De familia No solo Del derecho Penal No solo De niñez Y juventud Necesitamos Adentrarnos A otras problemáticas Que tienen que ver Con trauma Complejo Con daño Con vínculo Con apego En fin Son cosas desconocidas Que si no trabajamos En este engranaje De equipo No vamos a poder Desarrollar Porque insisto La defensa jurídica No se termina En lo jurídico Hay parte ¿Sí? Pero se expande ¿Hemos tenido dificultades? Por supuesto Que hemos tenido dificultades Y la ejecución Del programa Básicamente Tiene que ver Con esta falta De especialización Nuestra A pesar de que Intentamos Estar Estudiando Y aprendiendo Y estando El sistema En general Como sistema Nosotros sentimos Como equipo Que falta Que hay Que hay poco engranaje Que los sistemas No conversan Que deja de ser Sistema en definitiva Con esa falta De especialización Cuando tenemos Que explicar Por qué un niño Quiere ser escuchado En una audiencia O sea ¿Por qué Tenemos que explicar eso? Si es un derecho Por ejemplo Porque el sistema También O sea Desde ahí Desde la falta De especialización Nosotros No entendemos Por qué Todavía no tenemos Ley de garantía Por ejemplo O por qué No se Tramitan susceptibilidades De adopción De niños De más de 9, 10 años ¿Por qué? Si no está Impedido La falta De especialización Llega a tal Que Podemos privar Efectivamente De un derecho A un niño Uno de los principales Por lo menos De nuestro programa Que es la restitución Del derecho A vivir en familia Concreto Cuando no sabemos Leer A un niño Podemos leer Bastante mal Para nosotros Se nos negó Varias veces La posibilidad De una susceptibilidad De adopción De un niño De 10 años El abogado El curador Lo peleó Se declara Susceptible ¿Por qué? Porque este niño Quería estar Con su mamá Y según la residencia Boiscoteaba Todos los PAF Los programas De acercamiento Familiar Porque lo insertaban En una familia Papá Mamá Hermanos Hasta que los operadores Logramos darnos cuenta Que lo que necesitaba Era una mamá No su mamá Hoy Pasó recién la navidad Con su mamá Adoptiva Entonces Ese tipo de cosas Uno dice Esto es solo especialización Es solo atención Otra de las cosas Significativas Es la incorporación De conceptos nuevos Como por ejemplo El de la justicia adaptada O amigable Para los niños Y niños Con todos los principios Que yo me imagino Que ustedes manejan Mejor que yo incluso Desde esas dificultades De no conocer A nuestro usuario O usuaria A nuestros A los niños Que son complejidades Que efectivamente No La pregunta es Cae ¿Por qué son Estas dificultades? ¿Por qué? Si todo debería fluir ¿Por qué lo digo? Porque tenemos convención Tenemos vocación Tenemos convicción Y muchas veces Mucha especialización Pero no fluye No está en el ADN Entender No entendemos Que el paradigma De objeto a sujeto De derecho Es real Le tenemos susto A la participación De los niños A la Que construyamos Su proceso Pareciera ser Que el sistema Nos da Una respuesta Y que tiene que ver Quizás Con que nuestra sociedad No está preparada Todavía ¿Sí? Y hay problemas De una identidad Y una ideología Como un colega Me dijo Hoy por la mañana Que a lo mejor Desde ahí El avance ¿Cuáles son las propuestas Que el programa Y que en lo particular Puedo realizar? Tiene que ver Con focalizar Con poner los enfoques Transversales En la intervención Esto ¿Qué quiero decir? Mirar al niño En su individualidad Pero con mirada Con enfoque de género Con enfoque de inclusión De interculturalidad De desarrollo evolutivo Todo aquello Que es necesario Para poder Entregarle A ese niño Niña o joven La mejor Defensa técnica Especializada Si no somos capaces Entonces De entender Aquellos enfoques Nosotros no podemos Seguir trabajando en esto Necesitamos avanzar Necesitamos aprender Muchas gracias Solo quiero mostrarles Algo Que Que valora Que se valora Que es el equipo Porque si yo estoy aquí Hoy día Después de la invitación Tiene que ver Con que hay un trabajo En terreno Lo que yo estoy hablando No son solo palabras Traje unas fotos De este equipo Maravilloso Que es capaz De disfrazar Lo que yo les decía Que es capaz De disfrazarse Que es capaz De celebrar El día De acceso a la justicia El día del niño Celebraciones de Navidad Con Con los niños De ir a residencia De entrevistarse Con sus representados De bailar con ellos De despeinarse De peinarse Cuando hay eventos Importantes Es un equipo Si se dan cuenta Va creciendo Partimos 12 Hoy Somos 45 Y esperamos Que pueda seguir creciendo No por un tema Del programa Sino que porque Los niños Niños Niñas y jóvenes Requieren De gente Que esté De verdad Motivada Por el ejercicio De sus derechos Bien Muchas gracias Marcela Ahora María Pilar Hola Buenas tardes Luego de escuchar A los colegas Sobre todo A los académicos Y a los que trabajan En esto Como parte Abogados Mi idea Es compartir Mis impresiones Desde el otro lado Precisamente Que es de la judicatura Como juez Lo que me ha tocado Los problemas Que me ha tocado Detectar Las complejidades Los nudos críticos Que me ha tocado Ver Desde Mi mirada De juez Pero Antes que eso No quiero Partir sin mencionar Algo importante Porque a veces Tengo la idea Que podemos perder El foco Al centrarnos En la figura Del curador Atlita Como así Esta es una frase Que vi por ahí En algún En alguna Charla De las que asistí Bueno Primero pedirles Perdón Por apoyarme En los powerpoint Pero para mí Es más fácil Me sirven a mí Más que para Para explicarles A ustedes Me sirven a mí Como apoyo En materia De derechos humanos No puede haber Buena voluntad Debe haber Políticas de Estado ¿Por qué me interesa Rescatar esta frase? ¿Por qué? Como contaba Mi colega Luz Adriana Yo trabajo En esto Cada vez que Escucho mi semblanza Yo digo Chutar Si me despiden No sabrían Qué más trabajar Porque no sé Qué más hacer Porque desde que Tengo uso de razón Que he trabajado En esto Y desde que Tengo Esta experiencia La fortuna De tener esta experiencia Que siempre Desde la infancia Hemos tenido que pedir Permiso Por favor Y gracias Siempre ha sido Una materia De conseguir Buenas voluntades En el gobierno En el parlamento En los empresarios Porque me toca Trabajar desde La fundación ECAM A la que represento Y acá En el tema Del abogado El niño Lamentablemente Estamos nuevamente En esa parada La curaduría Ad litem Es un parche La curaduría Ad litem Desde mi punto De vista Es la solución Parte que nos da La ley 19.968 Pero no es La solución La defensa El debido proceso Para el niño Niños y adolescentes En el proceso judicial De familia Tiene que ser Un deber No el pedir Por favor Y lo hago presente Cuando partimos En la reforma En el año 2005 Que ahora Tenemos donde escoger El 2005 Cuando yo partí En Viña Cuando eran causas Muy complicadas Nosotros abríamos La puerta Y salíamos Al pasillo A ver que abogado De buena voluntad Ni siquiera Con conocimiento Sino que solamente Buena voluntad Podía sentarse Y actuar Defendiendo Los derechos Del niño Como bien dijo Marcela Ahora por lo menos Estamos en un conversatorio Viendo los nudos críticos Para tener nudos críticos Tenemos que tener Curadores al ítem Y hay que reconocer Que eso ya Es un empiezo En esta misma Línea El año 2004 Todos los jueces Que asumimos Con la reforma De la ley De familia En el año 2005 Tuvimos Una charla Un conversatorio Una reunión En un gran hotel De acá En la comuna De Providencia En Santiago Con la UNICEF Muy interesante Porque habían Expositores internacionales Fue muy masiva La convocatoria Pero Se nos hizo presente Dos falencias Que yo Recuerdo Con sangre Y sudor y lágrimas Todos los días Y por eso Lo traje a colación Para que esta reforma Sea plena Les faltan Dos cosas A esta ley La segunda instancia Que no es especializada Y la falta Del abogado Del niño Y acá estamos Hablando Del abogado Del niño No, perdón Estamos hablando De la curadoría Ad litem Entonces Si bien La idea Es reforzar Conversar Ver cómo Podemos mejorar Al curador Ad litem Quiero hacer presente Que no perdamos El foco Que el foco No es el curador Ad litem Del niño El foco nuestro Tiene que ser Apelar al abogado Del niño A que todos los niños Niñas y adolescentes Desde las primeras etapas Que ojalá sean En algún momento Administrativas Hasta las judiciales Tenga un abogado ¿Ya? Y así Ya que no lo tenemos Ya que todavía estamos pidiendo Por favor Permiso Y gracias Ya Trabajemos con el curador Ad litem Pero sabiendo que esto es Un parche Que esto es por mientras Que esto no es la solución ¿Ya? Hago ese hincapié Y me voy A lo Que nos gustaría Me gustaría ponerles En la mesa Los problemas Que yo he detectado Como les dije Como desde mi Desde mi magistratura Primero Se debe distinguir ¿No es cierto? Entre un niño Que tiene la edad suficiente Para comunicarse verbalmente Y expresar sus deseos Y aprensiones Un niño que aún no tiene La madurez biológica Para ellos Menores de dos años No se puede escuchar ¿No es cierto? Pero dentro de los niños Que sí se pueden expresar Verbalmente He podido detectar Dos situaciones El silencio del niño Desde Los niños Que ya pueden expresarse Nosotros sabemos ¿No es cierto? Que hasta los dos años No debería O no podría haber lenguaje De tres a cuatro Si bien hay lenguaje No hay un relato hilado No hay un contexto El niño No es posible dar un contexto Desde los cuatro años En adelante Más menos La literatura señala Que ya uno puede conversar Hiladamente con un niño Más menos Obviamente va a depender De cada caso Pero arriba de los cuatro años Un niño ya tiene Un lenguaje ¿Qué pasa si ese niño No quiere hablar? ¿Qué pasa si ese niño No quiere hablar Ni con el abogado Queda en silencio Ante el juez Y peor aún Ante las entidades Que lo están evaluando? Nosotros como abogados Conocimos en la escuela De derecho ¿No es cierto? El adagio De que el silencio No es manifestación De voluntad Me atrevo a decir Que en este caso Uno como abogado Como juez Podría interpretar El silencio Más que el silencio La voluntad De no querer hablar ¿Ya? Que obviamente Mirado con otros antecedentes Y el contexto del niño Pueden al abogado Y al juez Hacernos una idea Respecto a por qué Ese niño Está silenciado ¿Qué ocurre Si el niño Manifesta su voluntad Y esta es contraria A sus intereses Y por lo tanto A lo sugerido Por su curador En audiencia Hablamos Lo que hablaban Acá los colegas En cuanto al interés Superior Y al interés Manifiesto Puse Tengo dos ejemplos Relato espontáneo Esto me tocó verlo Hace poco Y lo agregué Relato espontáneo De un niño De nueve años En contexto En contexto De residencia Le dice A la tía del hogar Mi papá me pegó Tanto una vez Que me dejó Como cuatro días Sin poder levantarme De la cama Todos los días Me pegaba Y le ponía Nombre a los golpes Así como hoy día Te voy a dar pan con palta Y eso significaba Golpes con correa Una vez Me tiró una cómoda Encima Después de este relato El niño Va a la misma profesional Y le dice Tía Déjeme salir un día Con mi papá No importa Que me pegue Como todos los colegas Que estamos acá Nosotros trabajamos Con esto a diario Lo importante Desde mi punto de vista De juez Es que si bien Ustedes tienen Que Ver ¿No es cierto? El interés manifiesto Y el interés Superior del niño Creo que lo correcto Es que Los abogados Los curadores Ad litem En estrados Por lo menos Expliciten El interés Manifiesto del niño Es importante Que ustedes Como juradores Entreguen A los jueces Ese elemento A lo mejor No confundirlo Y solamente Decir desde su punto de vista Qué es lo que ustedes creen Mejor para el niño Sino que explicitarlo ¿Saben qué? El niño me dio Este relato El niño Esta es su voluntad El niño tiene este deseo O aspiración Pero Dar Su 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 palabra ¿No es cierto? En estrado Pero creo Que es importante Que lo expliciten Para que el juez Tenga un elemento más Para poder resolver Otro ejemplo Que también me tocó verlo Como fundación Fue la adopción Por una pareja Homoparental En un caso De la periferia Donde Era un niño De siete Ocho años Y El Cename Ya había hecho El enlace Con No con la pareja Obviamente Sino que con La persona Que iba a adoptar Y esta era una persona Que era homosexual Y por lo tanto Tenía su pareja Homosexual Y eso estaba en conocimiento De todo el equipo Porque iba al hogar A visitarlo Iba a los tribunales Al Cename O sea Estaba dentro Del contexto Y ¿Qué es lo que pasaba? De que este Niño No quería No quería irse Por los prejuicios Que fuese Él no quería Estaba aterrado Decía No me quiero ir A una casa Con Y ocupaba Una palabra Descalificativa De esta pareja ¿Por qué acuden a mí? Porque Funcionarios De la residencia Tienen contacto Con la fundación ECAM Y pidieron ayuda Para el niño Ahora La ayuda No era porque Era rescatarlo De esta pareja La ayuda Era desde que Al revisar la causa Adopción Y además P Protección X Porque ya estaba En residencia El niño No tenía abogado No tenía abogado Es un caso Del jugador Familia Peña Flor Es del año pasado O sea No estamos hablando De hace Mucho tiempo Pero Finalmente Se logró contactar Un profesional Que asumió La representación Y ahí El abogado Iba a tener que ver Cómo Dar a conocer Los intereses Del niño Manifiesto Y No es cierto Interés superior Del niño En Estrado Espero Dando a conocer Cuál era la voluntad Del niño Pero cuál Era El interés Superior Desde la mirada De este Abogado Otra cosa Que me ha pasado Es los niños Con necesidades Especiales Me ha tocado Niños con labio Lepolino Autismo En el fondo Y muchos otros Pero el tema Es que Les cuesta No es cierto Desprezarlo O más bien No cuesta A nosotros Nos cuesta Entenderlo ¿Ya? ¿Por qué Quiero poner este punto? Porque me ha pasado Que A nosotros Como personas Desconocidas Nos cuesta Entenderlos Pero Hay adultos Significativos Que puede ser La mamá El papá La abuelita O un cuidador Que sí lo entiende Entonces me ha pasado Que Previo a entrar A la audiencia Y también en conversación De presencia Del curador Alíten Me preguntan Si puedo entrar O sea Entra el niño Pero no se le entiende Yo Puedo decirle Lo que él le va A decir Yo le explico Yo le traduzco Para Para mí ha sido complejo Para el curador Alíten Que he tenido En ese momento También Porque en el fondo Está la disyuntiva Desde hasta qué punto Vamos a Va a ser La mediación De la conversación Con el niño Nos va a manifestar Su voluntad Si está este adulto Significativo Al lado ¿Ya? Se los pongo como Problema Lo que hemos conversado Latamente Lo hemos escuchado Necesidad de preparación Del curador Alíten Pero Quiero Hacer hincapié En el concepto O en los conceptos Biosicosociales Cuando Yo Salí de la cadena Prejudicial En ese momento El requisito Era Hacer el curso De la academia Perdón De la especialización De la universidad De Chile Con doña Ana Luisa Prieto Y Lo interesante De la especialización Y por eso Se los comento Es que Ella era Una Jueza Esa era La especialización Que se nos estaba Dando nosotros Quienes queríamos Ser jueces De menores En esa época Absolutamente Jurídica Si bien Era Una señora Espectacular En el tema De los conocimientos Todos mis respetos Hacia ella Era un abogado Juez Que nos estaba Dando su mirada Con algunas experiencias Importantes Que nos daba En el curso Casos sobre todo Eso estamos hablando Del año 2000 No fue hace tanto tiempo Con el pasar De los años Se agregó El psicosocial La dupla Psicosocial En la academia Judicial Nosotros tenemos La preparación Con temas Más A través De psicólogos A través De trabajadores Sociales Que nos pueden Enchecar Más herramientas Y Hace poco Yo he escuchado Que se le ha Agregado El concepto De conocimiento Biosicosocial Hago hincapié Porque ya No solamente Tenemos que Conocer temas Sociales Psicológicos Sino que también Como jueces Y Les invito También Como curadores Alíten En temas De salud ¿Ya? Y por eso Puse como ejemplo Adolescentes Con diabetes Me tocó hace poco No, está el curador Acá Así que me voy a Aceder a dar El ejemplo De una lolita Que entró A la sala De audiencia Y Ella era bien Gordita Morenita Pero además Tenía su Cuellito manchado Muy, muy, muy Muy oscuro Entonces El curador Alíten Entra Pero así Muy descompensado Y muy enojado Diciendo que esta niña Se tenía que ir A un hogar ¿Pero por qué? Señor abogado Porque está Pésimamente mal cuidada Es cosa de verla Como tiene Descuidado Su higiene Y nosotros Miramos Con la consejera técnica Abogado Vio el expediente Vio la ficha Vio los informes La Lola Tiene diabetes ¿Ya? Y eso es lo que le provoca Estas manchas Que no salen Con la limpieza Es un ejemplo De miles Que se pueden dar De cómo un abogado O un curador Alíten Necesita estar al tanto No solamente De los aspectos psicosociales Sino que Biopsicosociales De maestra Es decir Todos los casos De salud mental Que actualmente ¿No es cierto? Vemos que lamentablemente Van creciendo El niño debe ser Entrevistado Por el curador Alíten Previo A escuchar Previo A ingresar a la sala En su oficina En forma previa Esta es una Ayuntura Que se tiene siempre Conversamos con el curador Esta entrevista Lamentablemente Si es que se hace Es En la antesala Del tribunal Siendo que Debería ser Antes ¿No es cierto? Muchos programas Lo hacen En su dependencia Pero Siempre he escuchado Yo esta frase Pero lo que no he escuchado Es que pasa Si no hay audiencia fijada ¿Qué pasa con esos curadores? Porque el curador Nosotros lo visibilizamos En el proceso Afuera de la audiencia Pocas veces Lo vemos en causas X Donde no hay audiencia O causas P Donde lamentablemente No hay audiencia fijada Y pueden pasar Lo sé Años Sin que podamos ver A ese curador O que ese niño Se manifiesta a través del curador ¿El niño puede ser Debe ser escuchado Por el consejo técnico? Ay, dame Dos minutos Para lo último Hay dos cosas Que quiero Dar Porque me quedo Mucho adentro Pero un caso De segunda instancia Según lo que hablaban También acá los colegas En cuanto a recurrir Es un caso Puntual Del año pasado También Donde En una Causa proteccional De cinco niños Había curador Atlitem En la audiencia Había Abogados Del programa De reparación De marchato De Maipú Y se pidió El ingreso A residencia La magistrado En una resolución Muy bien fundada A mi parecer Rechazó La solicitud Del PRM Para ingresarlos A residencia Realiza con la sola asistencia Del abogado Apelante El curador Lo que sea Pero Esperar A que Compareciera El abogado Del niño Para escuchar Sus intereses Y esto Es algo que yo he aprendido Con la práctica Desde un principio Yo tenía La impresión De que Con todo lo que uno Trabaja con los niños Niños adolescentes En el sistema Residencial Uno Vincularse con los niños Era un error ¿Por qué? Porque según mi prejuicio Y mi básico entendimiento En ese momento Les iba a provocar daño Porque nosotros Éramos entes De paso Éramos transitorios Era la idea ¿No? Pero También hace poco Escuché En un seminario Algo que Me gustó mucho Que también me gustaría Por eso Dejarlo Como despedida Y que a mí me enseñó Por lo menos mucho Más vale una triste despedida Con un buen Y acompañado proceso De cierre Que no tener vínculo El niño Debe sentirse digno De ser querido Y en ese sentido También Cada vez tengo menos miedo A transgredir Esa Esa emocionalidad De involucrarme Con los casos Con los niños Y por lo tanto Les transmito lo mismo A ustedes Muchas gracias Muchas gracias A todos Preguntas Por favor De pie No sé si hay micrófono Sí Susan va A acercarse Con unos micrófonos Claro 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 Primero la que estaba Detrás Perdona Después Gloria Ella levantó Primero Y después Gloria Buenas tardes Primero agradecer Esta oportunidad Digamos No es muy fácil Encontrar espacios Donde se pueda Conversar Reflexionar Respecto a Lo que estamos haciendo Con los niños Y niñas En materia En este caso Representación Pero desde luego Intervención Yo vengo de la región Del Bio Bio Pertenezco PRJ Yo Más que preguntar Yo quisiera Poner algunos énfasis O a lo mejor Cosas que nos han dicho Acá Y compartir Una experiencia En la región Del Bio Bio Nosotros estamos Trabajando Hace dos años En la mesa Interinstitucional De la Corte De Apelaciones Y tenemos Una mesita Pequeña Digamos Que Trabajamos El tema De las curadurías Específicas Y en razón De eso Por lo menos En la región Se ha levantado El número El quantum Cuántos curadores Somos Digamos O estamos disponibles Pero tenemos Una tarea pendiente Que lo revisamos Hace una semana Solamente Con el presidente De la Corte De trabajar Sobre lo cualitativo A propósito De que falta Número Yo me acuerdo Haber estado También en una exposición El año pasado En que Había una expositora Que era argentina Y que hablaba Incluso de un registro Pero de la Realidad argentina Vamos No la nuestra Lo segundo Yo no pierdo Oportunidad De señalar Que En este tema De la intervención Que nosotros hacemos Desde el punto De esta jurídico Legal No hay que desconocer La historia Si bien es cierto A lo mejor se pone Énfasis en la norma Pero La norma También tiene un contenido Que se le ha ido dando Con el paso de los años Y yo siempre Relevo No solamente No solamente porque Trabajo en un programa De representación jurídica Desde el principio Sino que porque Es una modalidad Que ha trabajado Desde antes del 2005 Por lo menos En la región metropolitana Y si bien es cierto Así como lo decía El señor Estrada Eran muy poquitos Eran muy poquitos Con el paso de los tiempos Nos transformamos En 17 programas De representación jurídica A lo largo del país Y el ¿Por qué lo señalo? Porque Producto del trabajo Que se empezó a hacer En ese tiempo Se generaban instancias Para compartir experiencias Y En lo que vamos De estos No sé Dos Cuatro años Estos últimos años No se han generado Estos espacios Y yo creo que son espacios De crecimiento también Nosotros desarrollamos Ya no me acuerdo Qué año Habrá sido el 2008 Un encuentro Quizás alguien de acá fue En Olmue Y Sirvió para abrirnos Las miradas A todo lo que estábamos Desarrollando La experiencia De representación jurídica Precisamente Para irla mejorando Y que no se diera O que se subsanaran Estas cosas Digamos que Ustedes han mencionado Respecto de la El cómo se tiene Que ejercer la curaduría Entonces yo creo que También Como parte Del proceso De mejora También hay que hacerse Cargo de la De la historia Del contenido Que se le ha ido dando A la representación jurídica Que desde luego No es lo único Yo también quisiera Ser presente Que a propósito De lo que se ha señalado Que es una carencia De la representación O de la mirada El tema Interdisciplinario Nosotros Trabajamos Muchos años Con una profesional Del SENAME Una persona Que estaba a cargo De una unidad Precisamente Viendo la necesidad De que los niños De residencia Necesitaban representación Y como nosotros Éramos los más cercanos A nosotros Se nos encomendó Esa tarea Con muy poquitas plazas Con 50 plazas Y esa tarea La desarrollamos Por un cierto Número de años ¿Qué permitió eso? Sumado a la experiencia Que se ha ido ganando En años Es que nosotros Hemos tenido que aprender A trabajar Con otras miradas Que se integran En el proceso De representación Que insisto No es lo más importante Porque a los niños No solamente Con brindarle Una representación Jurídica De calidad Oportuna Y todo lo demás Que se le pueda Digamos agregar Como calificativo Nosotros tenemos Una gran deficiencia Que es el trabajo Que se tiene que hacer Con las familias Para que no lleguemos Al momento Y que tenemos Que representarlo Piense judicial Además Entonces yo quería Hacer un énfasis Digamos en eso Hacer un poco de historia Que me parece Que es importante Porque hay muchos Profesionales Que se han quedado En el camino Muy buenos profesionales Que se han quedado En el camino En este deseo De darle contenido A la representación Jurídica Y solicitar Más espacio Digamos A las personas Que lo pueden gestionar Para que los Que estamos haciendo Representación jurídica Nos miremos A la cara Compartamos experiencia Y aportemos Desde cada una De las miradas Que también yo creo Que hay que incorporar La mirada regional Que en el estudio Yo le eché de menos De hecho Hice un comentario Al respecto Porque la representación Jurídica No solamente Se está haciendo En la metropolitana Se está haciendo También en las regiones Y con mucha dificultad Pero también Con Con avances Por ejemplo Esto que yo señalo De las mesas Interinstitucionales Que yo sé Que están a lo largo De todo el país Entonces Yo agradecer Este espacio Y también Generar otro De Contacto Digamos De los curadores Muchas gracias Gloria Bueno También agradecer Y como dijo Marcela Reconocer y valorar Yo creo que es muy importante Entender que Llevamos 15 años De judicatura De familia especializada Y efectivamente Creo que los avances Son significativos Cuando partimos Como decía Pilar En realidad No teníamos nada Ni siquiera teníamos Representación Para adultos Porque la reforma De familia Era sin abogados Entonces Pensar hoy día En que estamos discutiendo Cuáles van a ser O podrían ser Los estándares No para los curadores Tal como ese pilar Porque nosotros Ya no deberíamos Estar hablando De si la curaduría Se hace bien o mal Lo que deberíamos Estar pensando Es cuál es El estándar Que deben tener Los abogados De los niños Y eso es una Modificación legal Que hay que hacer Y que está pendiente Como muchas otras En materia de infancia Y familia Entonces me parece Que es una tremenda instancia De reforzar La idea De que tenemos Que ir por una Modificación legal Hace mucho rato Y que obviamente Todas estas modificaciones En materia de infancia Y familia Están al debe En el Congreso Y estamos todos A la espera De que esos cambios Ocurran También generar Discusión y debate Sobre la constitucionalidad De lo que estamos hablando El procedimiento contravencional Que está establecido En el artículo 102 A y siguiente Hace mucho rato También Que yo creo que La mayoría de nosotros Sabe o piensa O resuelve Que es inconstitucional Porque obviamente No respeta El debido proceso Para los niños Y yo creo que lo mismo Ocurre con el artículo 19 Entonces plantear La inconstitucionalidad De este artículo Precisamente Poniéndolo En contraposición Al artículo 19 Número 3 De la constitución Me parece que es una tarea En que los académicos Y todos nosotros Quizás estamos un poco Al debe Más allá de lo que pase Con las reformas Que como digo Están ahí durmiendo El sueño de los justos Más aún después Del estallido social Creo también importante Que se distinga Un poco De los tiempos En cuanto a lo proteccional Y que también quizás Lo echo de menos En el estudio Que hace Andrea Que es señalar Cuáles son los tiempos Para las audiencias Preparatorias A mí me cabe la duda Después de haber trabajado Cuatro años y medio En el centro de medios cautelares Y haber levantado Una mesa de curadores Que tenía que ver Precisamente Con primero Decirle A los colegas Vamos avanzando En esto Y vamos designando Curadores O sea Así se partió En esto Artesanalmente Y se sigue Haciendo Artesanalmente Pero me llama la atención No Quizás Cómo ver Cuáles son los tiempos Que tendría O cómo se podría hacer O plantear quizás Una forma De cómo hacer Que el abogado O el curador Todavía se entrevistara Con el niño O niña Cuando la audiencia Preparatoria Es a los cinco días De presentar Un requerimiento Proteccional Entonces Cómo podríamos hacerlo Con los tiempos Precisamente pensando Como decía Francisco En el agendamiento Y en generar Cuando alcanzamos A generar Este vínculo De confianza Yo creo que eso Es importante Plantearlo Como una problemática A solucionar Yo creo que Los estándares Están además En el artículo 12 Y por la vida En el artículo 12 De la convención Están en la observación General número 12 Y nosotros No necesitamos Quizás Tantos estándares Fuera Sino Acudir A la observación General número 12 De la convención De los derechos Del niño Y construir La igualdad Ante la ley Digamos Desde precisamente El control De convencionalidad Directo Que es lo que Hacemos en la mayoría De los casos En infancia Y familia Así que no sé Esas son las dudas Que tengo No sé Qué les parece Si esto se podría Plantear Como desde la Inconstitucionalidad ¿A quién A quién quieres Que te responda A Francisco Y Marcela Y Andrés Me parece Concuerdo Perfectamente Con Las propuestas Creo que Efectivamente Tenemos problemas De constitucionalidad Dos problemas Detecto yo En la actual Ley De la familia Uno Es el que planteas tú Pero es difícil Por decirlo Porque tengo que Pestionar que alguien Me nombre Yo necesito Yo no soy Mi abogado Yo necesito Que tú me nombres A mí Para poder Accionar Ante el TC En fondo Para poder tener Legitimación activa Y la otra Cuestión Que yo creo Que está pendiente De discusión Y que hay que ver En el momento En que puede hacer Realizarse Es la contradicción Entre el 71 Y el 20 Inciso cuarto Es decir Que las jueces De familia Adultos Tengan la facultad Amplia De cautelar Innovativa Y en materia Infancia Donde el día De protección Es mayor Tengan un listado Reusivo Y taxativo En fondo Tenemos dos problemas En constitucionalidad Que hay que Concuerdo con Gloria Que hay que darle vuelta A cómo Confrontarlo Y construirlo Siguiendo Además el ejemplo Que hizo ya En el Greven Con Claudio Valdía Respecto Como tú dices El 102 Yo creo Que es enteramente Posible Y me parece Que ese es el tipo De conversaciones Que deberíamos tener El construir Acuerdos Como se llegó A construir Acuerdos Para posibilitar La audiencia De control De la zona A las 12 De la mañana De la Secretaría De la Secretaría Yo fui parte De la mesa Del Centro de Justicia Estaba la Hoy día Es fiscal En San Miguel La alcaldía De 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 modo tal De que todo Adolescente Tuviera la posibilidad De tener entrevista Con su defensor Antes de Pasar audiencia Con su atención Hubo que hacer Una serie de cálculos Y vamos Yo creo que Es enteramente posible Ese tipo de conversaciones Aún más No sé si Llegó alguien De Puente Alto Yo venía De Puente Alto ¿Alguien de Puente Alto? ¿Alguien de Puente Alto? Hemos conversado Yo he conversado Con la juzgatura De Puente Alto Y con Evelyn ¿Está bien? Estoy muy píter ¿Quién llegó? Y con consejos técnicos De Puente Alto Y he ofrecido Que si hay audiencia Inmediata O sea Audiencia que sea Solera durante el día Porque El niño Apareció A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Lo que sea La agenda Era a las 12 del día Y me avisan A primera hora De la mañana A 9 de la mañana Y yo alcanzo a llegar O mi colega Alcanza a llegar Creo que es posible Que también en Santiago Ahí Mi abogado Tiene más Más competencia Probablemente Pero yo creo Que es posible Convocar a otros actores De modo tal Que no solamente A la audiencia Dentro del quinto día Sino esa audiencia Inmediata Esa audiencia Que usted Magistrado Tiene que tomar Decisiones Muy encima Eso nos pasa hoy día Déjenme decir una cosa En medio del estallido social Han habido muchos casos En que hemos tenido Los abogados Que tomar el teléfono Y llamar A los jueces de garantía Susan se fue A constituir Acá En alguna comisaría Mariano Cotroncosa Le hizo un equique Pero hemos necesitado Más de esos acuerdos Déjenme decirle Que ha costado mucho Haber con familia Con las jueces de familia Quiero decir El teléfono El teléfono resulta Que yo descubrí Que el teléfono Es secreto Yo puedo tener El teléfono De jueces penales Tengo el teléfono De jueces penales Yo no soy del sistema penal Pero me cuesto En cinco minutos Con el fiscal de turno El juez de turno Llamo al juez de turno Y nadie se molesta Nadie me dice Oye ¿Por qué me está llamando usted? No, majestado Me llamo porque tengo Aquí la tercera comisaría Son las dos de la mañana Ah, perfecto Pero familia ¿Tú tienes el teléfono de turno? La verdad Sí Ya, lo tienes Lo tienes Bueno, ahí tenemos una Por lo menos tú lo tienes Me parece importante lo tengas Lo han ocupado, ¿no? O sea, lo que pasa es que además Sí Lo hemos ocupado Eso es muy bueno Lo de no de turno también Yo ahí debo decir Que los magistrados Perdón Yo ahí debo decir Que no solo el de turno Sino que los magistrados Y las magistradas Han avanzado En esa comprensión Desde El trabajo 24-7 O sea Varios de aquí pueden dar cuenta Que no solo yo Sino que los otros abogados del programa Han llamado Entonces sí Te puedo decir que Más allá del turno Yo tampoco sabía Nos retaron Una vez que llamamos nosotros Que era Sí, nos retaron Pero otras veces no Pero otras veces no Entonces La verdad no sé si No sé si Llamemos La verdad no lo sé Pero Pero tal como dice Francisco Sabes Lo que me pasa a mí Es que Hay un tema No menor Que no podemos obligar Tampoco a otros Nosotros tenemos El tema de 24-7 Igual que te pasa a ti Que no sabemos A quién llamar Cuando tenemos emergencia De intentos de suicidio Lo que sea En residencia A las 2 de la mañana Salvo carabineros No tenemos A quién llamar Y Cuando digo no tenemos A quién llamar No tenemos a quién llamar De la residencia Para que nos acompañen O sea El turno del programa Va Acompaña Va a la residencia Hace todo Con estatalizaciones Todo lo que hay que hacer Pero no tenemos acompañamiento Y el tema De los jueces Yo te encuentro Toda la razón Es complejo Pero Hay que también reconocer Que varios tienen Una voluntad De oro Yo acojo La propuesta De Gloria De inventar Imaginar Mecanismos Que puedan ser Operativos Ese tipo de cuestiones Yo creo Tuvimos reuniones Y también Estuvimos dispuestos A que nos llamaran E incluso Uno no teniendo El turno Telefónico Facilitando Para que El abogado De los niños Pudieran entrevistarse Efectivamente Y también Y también Se constituyeron Se constituyeron En Te recuerdo Perfectamente El caso De Lula Barceló Que se constituyó En la comisaría Porque no permitían Que se comunicaran Con Los abogados Con el niño Y fue Y se constituyó Y averiguó Y todo un tema En el fondo Lo que pasa Es que uno No lo publicita Pero Pero uno está Uno no va No sale después En Twitter Ni en redes sociales Sino que A uno la despiertan A las 3 de la mañana 1 de la mañana Y no tiene Después Salida Como los carabineros Después Descansan Nosotros no Y al día siguiente Tomamos audiencia Y estamos contestando El teléfono 24 7 Eso Yo Retomar Lo que dijo La magistrada Respecto de las audiencias Una de las cosas Que hemos venido Dando vuelta En el programa Es Que llegamos tarde A veces ¿Sí? Desde los nombramientos Entonces Preferimos hacer El intento De Que nos designen Y correr A conocer A un Yo sé No es lo Óptimo Pero Eso a nada A ir a una audiencia Sin ver Al niño De niña A nosotros Y efectivamente Nos han apurado Ahí los jueces Nos han puesto plazo Tres Cinco días Hemos negociado Algunas cosas Para poder Acceder Porque además Deben comprender Que las residencias Y la gente de regiones Con mayor razón Están muy lejos O sea No es que O sea Todo aquello que dicen Las directrices Sobre modalidad De cuidado alternativo Que tenemos que acercar Las residencias Están muy lejos Desplazarse aquí Ya es más de una hora Y en Por lo menos Lo que cuentan Los colegas En regiones Es aún peor O sea De verdad Es muy complejo Pero Si preguntan La idea es que Ojalá nos nombren Lo antes posible Y podamos tener Lo antes posible La entrevista Con ese niño Niña o joven ¿Puedo decir ¿Puedo decir Unas palabras? Claro Un conversatorio Claro Unas breves palabras A la magistrada Y a la abogada Que echaron de menos Algunos aspectos De la investigación La verdad Este trabajo Tuvo un fin Exploratorio ¿No es cierto? Lamentablemente No se pudo abarcar Todo Me hubiese encantado Que hubiese cubierto También la experiencia En regiones Y por supuesto También otros aspectos ¿No es cierto? Respecto a la designación Del jurador Y problemáticas Como la que mencionaba La magistrada Respecto a la cercanía De la audiencia Es un primer trabajo Y la idea Es que surjan Más investigaciones Empíricas Que aborden Los muchísimos temas Más que hay Digamos Muy buenas tardes A todas A todos Yo vengo de Temuco El profesor ya me anunció 660 kilómetros Valieron la pena Para escuchar este tema Porque es muy específico Y como decía la colega Hay muy pocos espacios Para poder dialogar En torno al tema Mi nombre es Silvia Trabajo en la Universidad Católica De Temuco Y evidentemente Cuando uno escucha estudio Se prende la ampolleta Y uno dice Bueno Tengo en este momento Dos preguntas Para Andrea Un comentario Para Francisco En fondo Que leí El informe De Infajus Y está muy bueno Hay muchas buenas referencias Así que recomiendo Para quienes no lo han leído Que lo lea Para Andrea Andrea Mencionaste O menciono Cuatro Cuatro observaciones En torno a la investigación Una de ellas Decía ¿Cuál era el rol? Y cuál era El parámetro Del curador Atlita Me gustaría Si pudiera referirse Brevemente En torno a ese tema Y la segunda pregunta Dice En relación Con ¿Cuáles fueron En la práctica Algunas dificultades Que ustedes pudieron Tener en el camino Sobre todo Cuando hablamos Del acceso A las causas? ¿Cómo lo llevaron eso? Eso si nos pudieras compartir Para el efecto De poder Replicar quizás La experiencia En regiones Bien Gracias Silvia A ver El rol del curador Es un tema Gran tema En esto Que surge A raíz De la escasa Regulación normativa Que hay ¿No es cierto? Y de la falta De elementos Que se advierte En el artículo 19 De la ley De tribunales De familia ¿Ya? No queda claro Cuál es el modelo De curaduría Que establece la ley Y en consecuencia El rol del curador Es algo que se está Construyendo a diario Por los operadores Que hoy día Ejercen esta labor Y en este tema La discusión Que prima Diría yo Es aquella Que dice relación Acerca de si El curador Lo que hace Es representar El interés superior Del niño O el interés Manifiesto ¿Ya? Contaba Marcela Que ellos Han ido En un tránsito Acercándose A la idea Cada vez más De que Lo que debe hacer El curador Es representar El interés Manifiesto El tema El tema no es pacífico Porque en ciertas Ocasiones Ambos intereses No confluyen No coinciden ¿Bien? Y en ese Contexto Bastante clarificador Y bastante Complejo ¿No es cierto? Lo que señalaba La magistrada A propósito De un caso Que le tocaba De este niño Que había sufrido Grave maltrato físico Y no obstante eso ¿Cierto? Él quería igualmente Tener relación Con el agresor Lo que planteamos En el estudio Es que En este contexto Difuso De discusión No pacífico A la luz De la normativa Vigente La convención Pareciera ser ¿No? Y esto es una opinión Que por supuesto Pueden haber otras Digamos De que El curador Yo me inclino Por esta visión Debe ¿No es cierto? Explicitar Y transmitirle Al juez A todo evento Sea o no Coincidente Con el interés Superior ¿Cuál es El interés Del niño Que representa? Ahora bien Eso puede No coincidir ¿Cierto? Con el interés Superior Y eso El curador También ¿No es cierto? Deberá Decirlo Y transmitirlo Al tribunal Y será el juez Quien decida Pero invisibilizar La voluntad De ese niño ¿Cierto? Aunque eso Contradiga su interés Superior A mí me parece Que es desconocerle Su calidad De sujeto De derecho Al igual que Todos los que Estamos aquí Presente ¿Bien? Eso respecto Al rol La definición Del rol La claridad Del rol Evidentemente Significa muchas cosas Y dentro de esa Significa establecer Un parámetro De qué es lo que Debemos esperar De los juradores ¿No es cierto? En qué consiste En qué consiste Su trabajo Cuando hay negligencia Cuando el trabajo Está bien hecho Por lo tanto Es una discusión Tremendamente importante Que debe darse Y debe ir escalando ¿No es cierto? Hasta que El día de mañana Lo podamos ver reflejado Explícitamente En la ley Respecto La segunda pregunta Las dificultades Referido al acceso A la causa Ahí no me quedó Tan clara Qué es precisamente Lo que tú me quieres Preguntar Silvia No, no, no Eso no ocurrió En la investigación Ah, ok Esta es una investigación Creo que lo dije En un comienzo Que se realizó Bajo la metodología Cualitativa Lo cual significó Entrevistas en profundidad Con jueces, curadores Consejeros técnicos Y profesionales De residencia Bien En consecuencia No No se revisaron expedientes Bien Fueron entrevistas Que se sostuvieron Con estas personas Y ellos nos relataron Pormenorizadamente Su experiencia Su opinión Y su visión De los distintos Temas consultados Sí, por supuesto Sí El artículo De investigación Se publicó En la página De la facultad De derecho De la ODP Y ahí está El documento Completo Sí Y también Se dio a conocer Por el diario El Mercurio Pero ahí se hizo Un artículo De la investigación Pero el documento Completo está En la página web De la facultad Sí Hola, buenas tardes A todas y a todos Mi nombre es Elías Soy consejero técnico Psicólogo de profesión Agradecerles primero Las ponencias Y también las observaciones Que han hecho Los compañeros Ha sido muy interesante Este conversatorio En lo que va hasta ahora En particular Quería pedirle a Andrea Si nos podías Profundizar Uno de los elementos También que Anunciaste Como importantes De la investigación Que tiene que ver Con la independencia Del trabajo De los curadores Esto en el contexto Que en el recorrido Que he hecho Como consejero Partí Trabajando En regiones Y en tribunales Más pequeños Y ahí Era una práctica Habitual Que los mismos Organismos Requirentes Asumieran La curaduría De las causas Donde estaban Requiriendo Claramente Con un Conflicto De interés Que podría Darse de manera Inmediata En cuanto a Cuál es la posición Del organismo No cierto Frente a la causa Con un prejuicio Y luego Que tiene que Defender los intereses Eso por un tema Como práctico Que está sucediendo Me imagino todavía En algunos lugares Alejados de Santiago Pero por otra parte En Santiago En general En los tribunales grandes Sucede Otro Atisbo De falta de independencia Desde mi punto de vista En el trabajo diario Toda vez que Muchos de nosotros Que trabajamos En tribunales grandes Los equipos de curadores Tienden a ser los mismos Y nos empezamos a ver Diariamente Y empezamos a generar Vínculos también No de amistad Pero de un cordial Profesionalismo Y desde ahí Se empieza a instalar Y yo he visto La falta De tal vez Pasión Frente a La defensa De los niños Niñas y adolescentes En pos de Mantener Una sana convivencia Con el equipo El consejo O con el equipo Los jueces Quería saber Si algo de eso Apareció En tu Investigación Gracias Gracias a ti Elía Es interesante Lo que planteas Porque efectivamente El tema De la independencia Como señalaba Toma distintas Formas Digamos Y tiene distintas Aristas Tomando lo último Que dijiste Respecto a la relación Con los mismos Consejeros técnicos Se apoyan Bastante Los curadores Atletem ¿Cierto? O ciertos curadores Atletem En el consejero técnico Del tribunal Ven en el consejero técnico Una fuente Válida De información En torno al niño ¿Bien? Y es algo Que llama la atención Porque por otra parte Consultados Los consejeros técnicos A ellos O una parte de ellos Les incomoda Esta relación Como de dependencia Del abogado Hacia ellos Cuando en realidad Lo que ellos quieren Es que el jurador Aporte información nueva Que el mismo consejero Puede no haber tenido A la vista ¿No es cierto? Y por lo tanto Nutra al tribunal De información nueva Y no al contrario Descanse en el consejero técnico Pero se da esta cosa Ambivalente De que el jurador Valora y valida Esa relación Y el consejero Por su parte La resiente Y diga Oye Y dice en el fondo Mire Que vaya Y que entrevista al niño Y que él me tenga información A mí No que descanse A mí Por lo tanto Es perfectamente Posible inferir Que eso además ¿No es cierto? Este tipo de relación Incide nuevamente En la independencia Que debe tener el jurador En el tribunal Con los mismos Intervinientes Del tribunal Con el juez Con el consejero técnico También Como bien tú decías Hay un tema ahí Con la independencia Del curador Cuando tiene relación Con la institución ¿No es cierto? Por ejemplo Donde está el niño Puede presentarse Efectivamente Conflicto de interés En el caso De un niño Denuncia Una vulneración De derecho En la residencia Donde se encuentra ¿No es cierto? Y ese abogado Depende de esa institución El conflicto de interés Se instala No por voluntad Del jurador Sino que por la posición Y el lugar En el que se encuentra ¿Cierto? En consecuencia Hay un tema ahí También Conjuntamente Con las otras aristas De la falta de independencia Que yo mencioné Que tienen que ver Con la independencia Del juez que nombra Y con la independencia De los adultos Del proceso Mira Una propuesta De solución En cuanto a la independencia Con el juez Es el sistema Aleatorio De designación De nombramiento Cuando uno presenta Una demanda De distribución ¿No es cierto? Uno entra a un sistema Que asigna al tribunal ¿Bien? Yo no elijo Al tribunal Digamos Que va a resolver Mi demanda ¿Bien? Entonces Un sistema Más o menos De ese tipo Es el que consideramos Podría solucionar El tema De la independencia Con el juez Para que el juez No tenga que nombrar A la institución específica Y en consecuencia Se genera ahí Alguna suerte De pérdida De independencia En ese contexto Y en esa misma línea Bajo esa idea De un sistema Computacional Aleatorio Bien Un criterio Podría ser Que en un determinado caso Donde está cierta residencia El sistema Arroje a un curador Que no esté vinculado Con esa organización Y sea Necesariamente Un curador De otro programa Son cosas que yo creo Que se puede solucionar No con tantos recursos económicos Sino que más bien Con esfuerzos De otra naturaleza ¿Bien? Susan, disculpa Es que para hacer Una pequeña acotación Lo que pasa es que Bueno, aparte de todo Lo que comentaba Andrea En cuanto a los Conflictos de interés En cuanto al nombramiento A esta dinamia Que se da Entre los intervinientes Además quisiera Hacer visil Una práctica Que tenemos Incorporado En muchos tribunales Por lo menos En todos los que yo he estado En cuanto a que El rol del curador Al litem Que es que No lo ve Como un Como parte Como parte interviniente Sino que lo ve Casi como Un colaborador ¿Ya? Ahora La práctica concreta Que se confunde Y que es súper complejo Es que Muchas veces No sé ¿Cierto? Para mejor funcionamiento En los tribunales Se designa Un curador Al litem Ojalá en la misma sala Todo el día ¿No es cierto? Tanto las instituciones Como los tribunales Tratamos de hacer eso Para que Para que no corra De sala en sala En el fondo Y lo que pasa es que Nosotros trabajamos Con el curador Prácticamente adentro De la sala Y conversamos con él Y resolvemos el caso Antes De que entren las partes ¿Ya? Y me ha tocado No pocas veces ¿Ya? Que los abogados De la parte O cuando las partes Vienen sin abogado Lo reclaman Lo resienten Legítimamente Y como corresponde El curador al litem No es O sea Es una parte interviniente No puedo estar Al interior del tribunal Conversando con el consejero A solas O con el juez A solas De un caso Resolviéndolo Sin que no esté La otra parte presente ¿Ya? Eso creo que no tiene nada que ver Con el tema de las amistades No Con respecto a caso a caso Y audiencia Y audiencia Y creo que ahí también Nosotros Tanto Tribunales Como Curadores Tenemos que romper Esa Esa práctica Para darle la independencia Necesaria A estos A estos abogados ¿Hay una pregunta más? Sí Ya ¿Quién Don Elí? Las dos últimas preguntas Además De 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 Ya Lo que vamos Quiero hacer esta posibilidad De dialogar Como Lo han dicho acá En un conversatorio Lo que quiero plantear brevemente Es que Compartiendo estas Posibilidades De designación De Curador al líder O curador al líder Que sean Que Incluso Pudiera llegar a ser Un sistema de distribución Lo que yo quiero poner énfasis Es que No en vano Se modificó La ley De tribunal de familia En el año 2008 Con la ley 20.286 En que se hizo explícita La facultad del curador De ejercer la acción penal Eso porque Los jueces de garantía Hasta ese momento Negaban persistentemente La participación De curadores Alíten En la representación De niños y niñas Y adolescentes Vulnerados Con hechos Contributivos De delito Lo que dejaba En un plano De mucha omnipotencia Al ministerio público No es una crítica Al ministerio público Pero sí El reconocimiento De una realidad Que hay intereses A veces incompatibles Entre los niños y niñas Y los fines de persecución penal Del ministerio público Tanto para Suspensiones condicionales De procedimiento Procedimientos abreviados El ejercicio De la facultad De no perseverar En el procedimiento Entonces Ahí lo concreto Es que Los tribunales de familia Tienen un deber En virtud de esta Naturaleza de derecho humano Y su protección Que deben Elegir a los PRJ O al programa Mi abogado Que tienen Esta especialización En ejercer la acción penal Porque lo contrario Ese niño Esa niña O adolescente Va a quedar Sin representación En ese penal Y luego se va a dar Una influencia En lo penal En lo proteccional En que se van a establecer Por ejemplo Revinculaciones Existiendo daño acreditado Daño asociado A ese adulto Y con el argumento Que el sistema penal No prosperó Cuando tenemos Valiosísima Sentencia de la Corte Suprema A la Cuarta Sala Una época dorada Le digo Después del 2010 La Cuarta Sala Con ministras Como la ministra Y otras que hoy día Están Pero no integrando La Cuarta Sala Dijeron La protección Prima Sobre La relación directa y regular Y sobre el cuidado personal Y no deben aplicarse Y no deben aplicarse Los estándares Del derecho punitivo A la protección Esa riqueza Jurisprudencial Que constituye Uno de los pilares Fundamentales Del derecho Proteccional Con base En el derecho De los derechos humanos Se pierde Porque los niños Carecen de representación Y el Ministerio Público E ejerce Su poder Y sus facultades De modo contrario A este interés Y además He escuchado muchas veces Cuando Hay este conflicto El Ministerio Público Dice Nosotros tenemos Un deber de protección Que se diluye Y no de representación Entonces ahí Está el rol Y los legisladores Incluso Estaba la ministra Margarita Herrera En la comisión Del Senado Cuando se aprobó Esta ampliación De facultad Del curador Al Liten Y dijo Felicito esta iniciativa ¿Por qué no se podía Ejercer antes? Paso a lo segundo Hoy día Los niños Y niñas Terminan en residencia Algunos En periodos Tan claves De su desarrollo Lactante Primera infancia Porque La perturbación Del medio Protector Los cuidadores Alternativos Este adulto De confianza Con buen vínculo Con identidad De cuidado No lo puede ejercer Porque es perturbado Porque las medidas cautelares No se cumplen Y no se cumplen Porque tenemos un defecto De la ley De tribunal de familia Que dice que El incumplimiento De medidas de protección O cautelares Lleva a la sustitución De la medida Es decir A la posibilidad De que se acaben Todas las medidas No obstante La intervención De programas Adultos De cuidado Alternativo Y terminamos Con un niño En una residencia Porque no hay Otra forma De cuidarlo Esa es la derrota Del derecho Esa es la derrota De la humanidad Que debe guiar Las decisiones Judiciales Porque se están Restringiendo Los derechos En una residencia Por más comodidades Que tengan ¿Y cómo se podría Solucionar Con curadores Del ítem Que estén ejerciendo Esa posibilidad Y me parece Gravísimo Que en nuestro país Se esté excluyendo Sistemáticamente A los niños Del estatuto jurídico De la violencia Que permitiría La consecuencia Del desacato La tienen los adultos La tienen sus madres La tienen la mujer En violencia de género Pero no los niños Porque ahí La consecuencia Del incumplimiento Cautelar Hay normas expresas Que es el desacato Y sin embargo Entre una ley de familia Seguimos con 15 años De la ley Sin que tengamos Precedentes De cumplimiento efectivo De las medidas cautelares Reiterado dos oficios Y ahí el curador Alíten es fundamental Y es fundamental También que impune Las resoluciones Que no otorgan Esa posibilidad Y lo último Que quiero terminar Con algo que dijo Francisco Y yo lo comparto plenamente Y lo habría dicho En los mismos términos Que lo dijo Francisco Un niño Privado de su medio familiar No puede El Estado A través de la Las instituciones O administración directa Cuando estamos En Casa Nacional O en los CREAD Regular restricción En la comunicación Con los buenos vínculos De los adultos Significativos Yo lo he dicho De alguna manera Para la metáfora Que sea Como muy gráfica Si a un niño Le preguntáramos Preferiría irse a un hospital Porque allí El mundo médico Privilegia los vínculos Puede estar las 24 horas Con un acompañante Es más Se pide que ese acompañante esté Sin embargo Si va a un CREAD O va a la Casa Nacional Esas normas administrativas Son absolutamente inconstitucionales Y violan todos los tratados internacionales De derechos humanos Y ahí el rol del curador Alíten También es muy importante Pero a la inversa No se puede regular automáticamente Con parentalidad tóxica Que daña Un régimen automático Sino que tiene que ser De la perspectiva La necesidad emocional del niño Y no como derecho de los padres Porque si hay conflictos Y esto lo he escuchado Muchas veces En muchos tribunales de familia Que hacen primar Los derechos civiles De la parentalidad Por sobre los derechos humanos Del niño A la protección Lo mismo que la magistrada Habló ante aquí Aunque un niño diga Yo quiero ver Hay una necesidad emocional Que atender Y vamos a estar Respecto a esa necesidad emocional Pero eso no Debe significar Que le regulemos El derecho De relación directa y regular Porque como lo ha dicho La Corte Suprema Se suspende O se restringe O se perjudica el bienestar Entonces El tenor literal del 229 O sea En respecto de que Si se pierde O se separa un niño Del cuidado personal Se otorgan automáticamente Si son visitas tóxicas Ese es un atentado Contra el niño Y el sistema judicial No puede Cometer atentados Contra la niña Gracias ¿Quién más? Muy buenas tardes Bueno, mi nombre es Mario Catalán Yo soy abogado Del PRJ CEDEJUN Hace un año Y meses Soy abogado A la Universidad De Ibu Portales Y magíster De la misma universidad En derecho penal Voy a dar Una modesta opinión En base a mi Poca experiencia Reconociendo mi Poca experiencia En el área Pero Que creo que es Una opinión Que me ha podido formar Con cierta certeza Y sobre todo También viendo Lo que se ha discutido acá En primer lugar Me gustaría Bueno, celebrar Esta instancia Que se den Estas instancias De conversación De diálogo Entre los distintos Actores del sistema Y también celebrar Particularmente Que se den Estudios De índole Y de corte Práctico Empírico Creo que son Muy relevantes Dentro de la práctica Judicial En muchos Aspectos Y en este Particularmente Aún cuando También comparto Que puede ser De índole Exploratoria Y en este Mismo sentido Quiero dar Tal vez Algunos Vestigios De otras áreas En las cuales Se podría explorar Porque también Estoy ligado Al mundo académico Más penal Pero que también Puede ser relevante En este sentido Me gustaría comenzar Con un comentario Breve Sobre la vinculación De los niños En sentido general Con el abogado Se ha hablado mucho De eso Y comparto Plenamente En que es algo Necesario Que debe realizarse A tiempo Y forma Con especialización Y capacitación Creo eso sí Que al menos Lo que he podido Apreciar en esta discusión Y también en el estudio Que por ahí No se han Dado La importancia A otros factores Que no tienen relación Con la voluntad O negligencia O diligencia De los abogados Y abogadas O a veces Con decisiones técnicas Que toman Determinados equipos Que en mi opinión También son mal Fundamentadas ¿No? Pero creo que también Se debe dar La adecuada relevancia A los problemas De sistema Que muchas veces Nos afectan A los abogados Y abogadas Que ejercemos Este cargo Sobre todo También En consideración A quienes Lo ejercemos En materia Proteccional Y penal A la vez ¿No? Hay múltiples Dificultades Que yo creo Que son necesarias Abordarlas Tanto en este Conversatorio Como hacia el futuro Que tienen que ver Por ejemplo Con problemas Estructurales Donde se tienen Que evaluar Realmente Bueno El curador Tiene O no La capacidad De trabajo Para ejercer La curaduría En forma Idónea Y dirigente Tanto en sede Proteccional Como penal Tanto en tiempo Que dispone El curador En cantidad De causas Pero también En justamente El tiempo Que lleva Preparar Una causa Penal No hay que Dejarlo de lado Sobre todo Las causas Que van a juicio Y que tienen Audiencias Complejas El curador En sede penal En mi opinión Es bastante Relevante Tiene una relevancia Importante Toda vez Que no solamente Participa Como parte Querellante Con el aporte Jurídico Que también Da en determinadas Audiencias Y juicios Orales Sino que también Obviamente Lleva La opinión Del niño Hacia los entes Del estado Como La fiscalía Sobre todo Opiniones Tan importantes Como la decisión Del niño Niña y adolescente De ir o no A juicio De participar O no En ese juicio Oral De lo que espera En cuanto a Si quiere una pena Efectiva o no Del Imputado O imputada Sobre todo En consideración De las que Muchas veces Son en dinámica Intrafamiliares También La relevancia De la opinión Del niño En esta materia En materia penal En cuanto a Si él persigue O no castigo Incluso Y si ese castigo O si ese castigo Debe ser Tal vez lo que él busca Es una mera Asunción de responsabilidad Por parte del imputado Ese tipo de cosas Son importantes Mencionarla Y hacerla ver A la fiscalía Y en la experiencia Que yo he tenido Son bien recibidas Más allá Del aporte jurídico Que uno puede hacer En un determinado juicio U otro tipo de audiencia En primer lugar Bueno Destacar esa relevancia Luego también Hay temas Tal vez Territoriales Por ejemplo Nosotros en el programa Tenemos Una dificultad grande Que es Que nosotros abarcamos Toda la jurisdicción De la corte de San Miguel Es decir Abarcamos comunas Como Peña Flor El Monte Milipilla Talagante Etcétera Además de Puente Alto San Bernardo Vainepuin Etcétera Toda vez Que puede ser Que la población La densidad poblacional No sea tanta Pero geográficamente Es una dificultad enorme Trasladarnos Para ese tipo Para esas comunas Y esos niños Tienen el mismo derecho Que los niños Que residen acá Dentro del Niño Américo Vespuso Se podría hacer ¿No? En ese sentido Allá hay PRM Allá hay Centro De Apoyo de Víctimas En el Ministerio Interior Hay Juzgado de Garantía Tribunales de Familia Está todo Pero no hay Representación jurídica Niño, niña y adolescente Y también hay Bastantes residencias Yo creo que eso Es algo que se debe evaluar También La capacidad laboral Objetiva De un curador O curadora En el ejercicio De su cargo Respecto a las posibilidades De movilización Y también de territorialidad Entonces Solamente con estos Dos ejemplos De dos problemáticas Que he podido identificar En mi experiencia Además de muchas otras Pero Quiero poner en énfasis En eso La vinculación del niño En nuestro programa La verdad Yo tengo la opinión personal De que se da Bastante bien Y no se da Y de hecho Es muy excepcional Cuando se da En antesala de la audiencia Por lo general Se da antes Pero la verdad Es que Para eso Se requiere un esfuerzo Grande Y creo que No están las condiciones Hoy en día Para que eso sea Una regla absoluta Deberíamos trabajar También en una mejor Estructural No solamente La voluntad De los curadores Hacia la vinculación De los niños Que en mi opinión Es fundamental Muchas gracias Otro Perdón Y me parece Que valorar algo Que dijo La señora Marcela La valoración Del error Desde el mundo Desde el punto de vista Académico Es súper importante Y creo que Si alguien Tiene experiencia En la representación Jurídica De niños Niñas Adolescentes Son los Coordinadores De muchos PRJ Quienes han trabajado Toda una vida Profesional en esto Y creo que Ellos también Deberían ser parte De discusión Y ser invitados A este tipo De instancias Porque ellos Son justamente Los que pueden ver Con mayor detalle Que yo Por lo menos El tipo De falencias Estructurales Que tenemos Los juradores Día a día Para ejercer Nuestro rol Bien Muchas gracias La idea es que Se vayan replicando Los conversatorios La última El último Lo lamento mucho El que acaba Levantar el brazo Gracias Mi nombre es Fernando Yo soy abogado Del Centro Integral Por los Derechos Del Niño Del CREEN De la Corporación De Asistencia Judicial Metropolitana En realidad Pensaban no hablar Pero voy a hablar Porque se habla Principalmente De la figura Del curador Atlitem El curador Atlitem Es este ente Difuso Que Si lo podemos Llevar a algo En particular Es lo que establece El artículo 19 De la ley De tribunales De familia Sin embargo Como también dice El profesor Hernán Fernández No obsta A la posibilidad También de hacer La misma representación En sede penal De hecho En CREEN Por lo menos Así es Y tengo entendido Que los PRJ También lo hacen Así Pero Quiero detenerme También Desde el punto De vista De las curadurías Masivas Por así decir Tomando un poco Las palabras De Andrea Perdón que La tutee Los pocos Que me conocen Saben que yo Soy muy poco Formal A veces Evidente Que Lo ideal Al momento De asumir La curaduría Podía ser Conocer a todos Y cada uno De nuestros representados Evidente Que por general Este report Entre el abogado Y su representado Niño Niña O joven Sería ideal Cuando se tienen En la semana 20 25 audiencias De repente 10 11 En un mismo día En distintas salas Esa posibilidad Se ve Mermada Casi Es casi Inexistente Depende mucho Del Profesional Que está trabajando En el momento De Generar ese espacio Y ese espacio Se genera Precisamente También Si uno Tomando al tribunal No como Un Lugar Donde uno Va a solicitar Solamente Cosas O hechos Sino también Un lugar Donde las personas Con las cuales Uno está trabajando Que también Lo señalaba Elías Si no me equivoco Si se va Generando Este vínculo De confianza Y este vínculo De trabajo En equipo Finalmente Recuerdo Años atrás Cuando en el Tribunal de Familia De San Miguel Trabajábamos En base a salas Radicadas Sobre todo Con los niños Que estaban En residencia Antes de la Creación del programa Mi abogado Donde Trabajábamos En una tripleta Juez Curador Consejero técnico Íbamos a ver En los tres A los niños A residencia Considerando El número Gigante De causas Que teníamos Tanto la propia Curaduría Como el tribunal Lógicamente Y como los consejeros Técnicos Entonces Esa independencia Yo estoy dispuesto A dejarla De un lado Si es que Esa dependencia O esta Discusión Que puede existir Entre El curador Que no es parte Del poder judicial Si esa Esa función Va a ser en pro De mi representado Yo estoy dispuesto A trabajar En esa De esa misma forma Por otro lado Evidente Que la necesidad De una curaduría Es la especialización Y por otro lado Es la profesionalización De dicha curaduría Alcancé a ver Dentro del powerpoint De la magistrado Pilar El hecho De la pregunta Si es posible O no Delegar La curaduría Yo sé que no es posible Legalmente No lo es Pero que hace Este pobre curador No lo estoy personalizando En 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 mi en particular Pero Con un universo De 1300 causas En particular No ya En el primero De familia De San Miguel Por lo menos Cuando yo era el curador Del primero Eran 600 y fracción No puedo No tengo Ni Ni siquiera Las horas diarias Tendría que tener Un día De como 80 y tantas horas Para poder Revisar cada una Y hacer Gestiones útiles Y poder Además Ir a visitarlos Etcétera El sistema En particular No lo permite El programa De abogados Dio un pie Inicial Y da luces También De que la Profesionalización Es posible Pero es posible También a costa De Muchos Y muchos Y muchos Recursos Entonces Pensando Y como para Terminar La intervención Que estoy haciendo Hay muchas Curadurías Que vemos Otro tipo De Intervención De estrategia Principalmente De como defender A estos niños Que también Por así decirlo Requerimos De la misma Mirada Desde el punto de vista Gubernamental Desde el punto de vista De recursos Para poder Ejercer la curaduría Obviamente Los niños Que están Dentro de un porcentaje Mucho más vulnerable Que son los niños Que están en residencia O están fuera De su núcleo familiar Necesitan un apoyo especial Por cierto Que Dentro de los Casos que De creen Que son los casos De delitos sexuales Principalmente En el fondo Vulneraciones graves De derechos No quiero centrarlo Solamente en Un tipo penal En particular O en unos tipos Penales en particular Pero Si se requiere También El mismo grado De preocupación Por parte del Estado Y lo último Perdón A propósito De esta Posibilidad De que sean Las designaciones Al azar Eso puede Producir un problema Precisamente Por la especialización De las curadurías Por ejemplo En el CREEN Donde yo Trabajo Hace ya Cinco años Y fracción La especialidad Es Vulneraciones graves De derechos Si lo tengo Que llevar Además Al tipo penal Abuso sexual Violación Maltrato 400 bis 423 Etcétera En el fondo Yo estoy en otro lado Que por ejemplo Los curadores Que ven Que son especializados En sistemas residenciales O modalidades alternativas De cuidado Puede ser que nos crucemos Dentro del mismo lado Pero no somos lo mismo No vemos lo mismo Entonces Este sistema De tómbola Este sistema Aleatorio Podría generar un problema Respecto de la eficacia De la defensa Eso Gracias Bien Yo quiero agradecer Pero infinitamente La presencia De todos Y cada uno Y quiero recoger Algo que Dijo Usted Es que Si usted cree Que Podrían Estar También Representados En esta mesa Más personas Invítenos Haga una mesa Nosotros estaremos Súper dispuestos A concurrir Podemos Organizarnos Con la comisión De infancia De la asociación Nacional de magistrados Hacer otro conversatorio Yo creo que Si bien Si bien los jueces Que estamos acá Somos pocos Esto se está Replicando A través De Vía Facebook Live Algo así Queda grabado Además Estamos muy Interesados Entonces De verdad Este conversatorio Se tiene que Replicar Así que yo lo invito A que usted Lo organice Nosotros vamos a ir Encantados Que les vaya muy bien Lo espero un cafecito Merecido Afuera Que les vaya Excelente Gracias a ustedes Que les vaya muy bien Aplausos Aplausos Aplausos